Muchísimas gracias a todos por estar acá. Junto a mí viene Nicolás Fernández, ahí está Nico. Nico va a estar durante todo el taller, caminando entre medio de las mesas, por si alguien necesita algo para poder ayudarlos a que puedan practicar o probar herramientas de inteligencia artificial. Entonces, esto está estructurado de la siguiente manera. Yo voy a hacer una pequeña presentación muy cortita, espero 15 minutos nomás, donde voy a decir lo que voy a hacer en la siguiente hora y media o dos horas. Bien, entonces, quería partir, se les mandó a todos una pequeña encuesta sobre el conocimiento que tenían en general sobre inteligencia artificial. Solamente recogí de la encuesta esta parte, que habla un poco de cuánto conocían o cuánto habían utilizado la inteligencia artificial. Y esto lo digo y lo muestro para que alguien que no sabe mucho no sienta vergüenza. Porque puede pasar que, chuta, yo no cacho nada, que voy a hacer acá, pero no pasa nada. O sea, es algo como bastante transversal. Sí es cierto que tenemos un grupito de gente que es muy experta y que ya ha hecho su propio GPT, ya ha trabajado de manera súper intensa, pero bueno, es una pequeña minoría y la gran mayoría, la verdad, es que les pasa lo que quizás nos puede pasar o nos... A mí, por lo menos, me pasó hace no mucho tiempo que entendía muy poco. Y en base a meterme, a trabajar, a practicar, a leer, a estudiar, bueno, fui avanzando en conocimientos de inteligencia artificial y viendo cómo podía ponerlo en práctica para el trabajo docente. El enfoque que tiene esta presentación es exclusivamente lo que pueden hacer los profesores con inteligencia artificial. Aquí yo no me meto en lo que podrían hacer o la interacción que podrían tener los profesores con sus alumnos en inteligencia artificial, sino que específicamente cómo los profesores pueden utilizar la inteligencia artificial. Y para eso hay que partir diciendo dos cosas. Y aquí ya vamos a empezar a entender cómo usarla. Lo primero es que es una tecnología muy nueva. Y por ser una tecnología muy nueva, es muy mala. Falla mucho. Hay un montón de cosas que uno recibe como resultado al utilizar inteligencia artificial. Estoy pensando generalmente en ChatGPT o cualquiera de estas, que uno como que se comunica. Y pongo la imagen de ese auto antiguo, porque cuando surge el primer auto, las personas estaban fascinadas porque decían, chuta, mira, ahora tengo un medio de transporte que no se enferma, no se muere, no muerde. Y es espectacular. Anda a 30 kilómetros por hora de manera constante. Pero, claro, está el otro lado, que es que ese primer auto era súper panero, inseguro, tenía mil dificultades. Y si uno lo compara a ese auto, con cualquier auto que uno ve en la calle hoy día, es otra cosa, andan mucho más rápido, son mucho más seguros, tienen un montón de ventajas. Esa es como la primera idea, también para que sepan que esto que vamos a usar ahora es todavía muy nuevo. Y por lo tanto, falla. Y lo segundo, también para entender cómo... Ah. Clave de Wi-Fi. No lo van a ver. Ya, bueno, o Nico lo va a tener, así que le gritan a él. Entonces, bueno, y lo segundo es que cuando uno interactúa con la inteligencia artificial, y esto hay que tenerlo también como súper claro, hay que ser preciso. Y ahí yo pongo una imagen muy sencilla, pongo un pedazo de pan, porque si yo le digo a la inteligencia artificial, dame pan, necesito pan, me va a dar un pan. Pero si yo le digo, mira, mañana tengo un asado a las 2 de la tarde, a ese asado vienen 12 personas, y yo voy a comer choripán, y necesito pan para el choripán, que obviamente tiene que estar antes de las 2 de la tarde, pero necesito que lo compres en el líder, porque a mí me gusta el pan del líder. Pero además, ojo que hay dos personas que no pueden comer gluten, así que tenés que traerme pan sin gluten. Ese pan que voy a recibir, habiendo dado todas las instrucciones, y habiendo explicitado para qué y cómo quiero ese pan, es muy distinto de simplemente decir quiero pan. Porque ese otro, cuando digo quiero pan, me van a traer a cualquier hora y cualquier cosa, quizás por cantidad o lo que sea, no me va a servir para mi asado. Después, lo que yo he comprobado, lo que yo he visto utilizando inteligencia artificial, es que esto me sirve fundamentalmente para tres cosas. me ahorra tiempo, mejora la calidad de mis trabajos, y algo que se dijo mucho ayer, y todos los expositores lo comentaron, mejora la creatividad. Entonces, oye, pero cómo, si uno está trabajando con algo que me está dando una máquina. Y es verdad, pero lo que pasa es que este es un trabajo iterativo. O sea, lo que vamos a explicar a continuación es que para trabajar con inteligencia artificial, uno recibe un resultado de lo que uno pidió, y uno al tiro pide otra cosa. Uno no se puede quedar con el primer resultado que me dieron. De hecho, el primer resultado suele ser muy malo. Y uno tiene que, esto, volver a pedirlo una vez más, no, no me gustó, cámbialo, no, de nuevo, hazme otra vez la respuesta. Y esa iteración, una y otra vez, es la que finalmente hace que de repente se me ocurran cosas. Oye, ¿y qué pasa si esto lo mezclo con esta otra cosa? ¿Qué pasa si ahora lo cambio? ¿Qué pasa si...? Y ahí va apareciendo la creatividad y nos va a ocurrir acá que van a empezar a aparecer preguntas y alguien me dice, oye, y yo podría con esto hacer... Y ahí empezamos a poner creativos. Y eso es impresionante. ¿Qué cosas se pueden hacer o qué cosas he hecho yo con inteligencia artificial? Bueno, de esta lista que ustedes pueden ver ahí, todo. Planificar clases, crear material didáctico, hacer adecuaciones curriculares. El tema de la adecuación yo me voy a quedar bastante porque creo, creo en lo personal, que es de las cosas más revolucionarias que uno tiene como una nueva herramienta dentro de inteligencia artificial. Ah, veo a algunas personas tomando fotos. Bacán. Me siento orgulloso. Pero también se supone que a todos les llegó un mail esta mañana con un acceso a una carpeta, a un drive. En ese drive está la presentación. Por lo tanto, sáquenme todas las fotos que quieran, no tengo ningún problema, pero además pueden ver todas las diapositivas ahí y seguir la presentación ahí. Puede que le haya hecho algunos cambios, pero cosas bastante mínimas. Ya, sigo. Hacer evaluación automática, se los voy a mostrar. De repente uno saca una foto, una prueba y la corrige. Genera rúbrica. Informe de personalidad. Esto, el fin de semana me junté con Nicolás que está por ahí y con Pablo Videla que es el tercero de nuestro grupo. Somos tres en IA para educar. Y vimos el tema del trabajo de informe de personalidad que quita un montón de tiempo y esto nos ahorra bastante. No es que sean perfectos, pero uno hace una pequeña descripción y ya el informe de personalidad te lo hace después bastante bien. Traduce textos que probablemente ustedes lo han ocupado mucho al idioma que quieran y de la forma que quieran. Análisis de datos estudiantes, creación de pruebas, etc. Todo eso es lo que vamos a hacer durante este rato. Ya, ustedes lo van a hacer y yo lo voy a hacer también. Lo vamos a ir haciendo en paralelo. Me gustó mucho ayer que apareció Sócrates porque esta es como la... Sócrates, lo que hacían en todos los libros de Platón aparece Sócrates como personaje principal y lo que él iba haciendo era preguntando y le decía a la gente oiga, pero usted dice esto, ¿por qué lo dice? Ah, mire, qué interesante, pero usted ha pensado que si usted me responde eso entonces yo le podría decir esto a otro. Y en ese diálogo se iba como creando del conocimiento o la gente siga descubriendo o siga tratando de llegar a la verdad que es lo que quería Sócrates siempre. La palabra prompt significa instrucción y lo que hay que entender de inteligencia artificial es que no es que yo le doy una instrucción y tengo que utilizar la respuesta que esto me da. Esto es prompting. Yo le doy una instrucción, me da una respuesta, yo le pido que lo cambie, me da una respuesta, yo le vuelvo a pedir que me lo cambie me da una respuesta y no se enoja. Ya yo no le puedo decir un millón de veces házmelo de nuevo, házmelo de nuevo porque ahora tenemos un asistente que nos va a ayudar a hacer todas estas cuestiones y es impresionante. Bueno, entonces esa primera idea no es prompt sino que es prompting, no es doy una instrucción sino que yo itero y reitero una y otra vez hasta tener la instrucción correcta. Y efectivamente ahora tengo un asistente o dos o tres o cuatro o los que uno uno se imagine. hay una persona que se llama San, de apellido Khan, el que hizo Khan Academy. No sé, San, no se volvió el nombre. Bueno, el hecho es que él dice, bueno, con inteligencia artificial ahora tenemos cuatro asistentes, pensando quizá en los cuatro más conocidos, pero Cloud, Gemini, Copilot, pero hay otras, hay muchas otras. Hay gente que dice, no, yo ocupo perplexity porque a mí esa me genera más confianza porque me dice dónde saca las cosas. Pero tengo un asistente. A cada uno de los profesores de su colegio les pusieron un asistente o una secretaria o un secretario al lado para que los ayude a corregir, a planificar, a todo. Así lo veo yo. Ya, ¿qué voy a decir de estos cuadraditos que les he mostrado antes del desarrollo de las planificaciones? Bueno, por un lado crear planes o planificaciones detalladas, personalizadas para lo que yo quiera. Vamos a hacer alguna y vamos a poner ejemplos de promes y hay una, se los voy a mostrar en el drive. Les voy a mostrar lo que ustedes tienen, dónde están las distintas cosas para que puedan seguirlo. Vamos a hacer adecuaciones de contenido. Les voy a mostrar cómo lo he hecho yo. Y esto es súper interesante porque yo no soy técnico, un experto. Yo soy un gallo que ha probado muchas cosas y ha hecho un montón de cosas y se ha juntado con otra gente que está haciendo cosas y así yo iba aprendiendo. Y ojalá que acá los que son más expertos y que están más avanzados en esto también cuenten de las cosas que han hecho ellos para complementar, para contrastar, para ver que existen muchos caminos para llegar a lo mismo. Esto de simplificar textos, hacer... El clásico problema que tenemos los profesores es que todos en la sala de clase tenemos algún niño o dos o tres o más que tiene algún tipo de necesidad educativa especial, específica, particular y el profesor no puede hacer o no puede estar haciendo material personalizado para cada uno. Bueno, ahora sí va a poder. Muy rápido y esto no le va a costar nada. Que eso es súper interesante. Y va a poder hacer pruebas adecuadas para cada uno de esos niños y esto de verdad creo que esto es un cambio y es bien revolucionario para nosotros los que trabajamos en educación. Bueno, esto quizás es lo típico donde todos hemos partido. Yo por lo menos partí con esto. Así, hazme una comunicación de... Y haces la comunicación perfecta, sin errores gramaticales, sin errores de portografía o lo que fuera. Eso lo hace súper bien. Vamos a hacer varias comunicaciones, cambios de uniforme, lo que quieras. Ya, después todo el tema de uso de imágenes que es súper interesante porque esto también es un desafío. Esto tiene cosas súper buenas y positivas y de tremendas ayudas para los profesores que tenemos que corregir. En mi oficina tengo un alto de pruebas que todavía tengo que corregir y no hay tiempo. Y hay que hacer mil cosas, y hay que hacer las entrevistas, y hay que, bueno, no sé, trabajo administrativo de todo tipo. Entonces, esto nos puede ayudar un montón. O si yo quiero generar material adecuado, chuta, me paso horas buscando en internet, en Google, alguna imagen que me sirva, que sea como... Ya, aquí yo puedo crear mi propia imagen sin tener como el problema en la cabeza de si estoy violando algún tipo de derecho de doctor. No. Y también se puede ocupar el tema de la imagen para extraer información. Ahí se lo voy a mostrar. Revisión de contenido, en este caso documentos ministeriales, llegan circulares, llegan decretos, uno no tiene poco tiempo, quiere analizarlo, cómo hacerlo, ya esto uno sube el archivo, le pide un resumen, la idea es más importante, uno le puede decir qué haría ahí tú para comunicar esto a la comunidad educativa, papás, profesores, tengo que responder algo, tengo que hacer algún cambio en mi reglamento interno, todo eso lo vamos a ver. Esto a mí también lo encuentro súper interesante cómo hacer fácilmente diapositivas. Yo hace dos semanas cuando explicaba esto lo he explicado de una manera, hoy día lo voy a explicar de otra porque ya ChatGPT tiene unas nuevas funcionalidades que permiten hacer esto más fácil de como yo lo expliqué. Ya era fácil, pero ahora más fácil todavía. Y algo parecido se puede hacer también con el tema del formato. Muchas veces a uno le pasaba que ChatGPT te entrega una cosa en un formato pero yo tengo mi formato de pruebas en mi colegio y no me sirve o me demoro demasiado traspasando la información porque ya, hoy día hay una manera de que te reconozca un formato y te devuelva un archivo al menos en ChatGPT con un formato determinado. Eso es espectacular. Lo vamos a ver también. El mundo de los GPT que algo lo comentaron ayer GPT específicos y particulares para hacer cosas puntuales en mi colegio hace un par de semanas atrás creo, fui a la escuela agrícola de las Garzas que por ahí veo al director y ayer me contaba que, bueno, hice algo parecido a lo que vamos a hacer ahora y me contaba que ya en las Garzas han hecho sus propios GPT y están trabajando han ido mucho más allá de lo que a mí se me ha ocurrido. Han sido súper creativos en el fondo. Entonces, después yo le voy a pedir a Jaime que cuente los GPT que han hecho en la escuela agrícola de las Garzas para sus necesidades. Yo también puedo contar los que yo he hecho y sobre todo los que yo ocupo que están a disposición de todos. Y por último, y no sé si alcancemos a ver esto, está todo el tema de los problemas actuales que existen. Uno no puede como cegarse o uno no puede decir que esto no tiene problema. Sí, tiene problema y como todas estas cosas nuevas hay problemas que todavía ni siquiera nos imaginamos que va a traer asociados. Yo no tengo tanto susto, para ser sincero. Yo no, la verdad es que lo he ocupado, estoy feliz y no le veo grandes problemas, pero hay que saber cuáles son al menos los problemas previsibles que esto tiene para tener y tomar así los recuerdos necesarios. Ya, habiendo dicho eso, justo en 15 minutos, voy a mostrarles, entonces, ustedes tienen o debiesen tener un acceso a una carpeta que más o menos se puede ver así o así, dependiendo si ustedes lo tienen, dependiendo cómo ustedes lo tengan. y no sé por qué yo no tengo acceso a todo, pero bueno, al menos tengo acceso a lo importante. Entonces, y con la que voy a trabajar es con esta acá, que se llama material complementario, que no se ve nada, pero lo vamos a ajustar. Un poco más grande también. Entonces, pueden ir siguiendo lo que vamos a ir haciendo a partir de ahora en su computador o pueden irlo siguiendo desde las pantallas. Voy a partir por lo más básico, que es cómo desarrollar o cómo empezar a interactuar con la inteligencia artificial. Y ojalá que cada uno pueda probar. Oye, aquí conversen, griten, hablen entre ustedes, de una mesa a otra, da lo mismo. la idea de esta cuestión es ir probando. Yo les voy mostrando paso a paso y este documento que ustedes lo tienen tiene también todo el paso a paso. Porque si ustedes aquí lo ven y después lo quieren replicar en sus colegios o lo que fuera, ustedes hacen la capacitación a sus profesores. La idea es que lo puedan hacer con este material. Bien, ¿estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Bien. Oye, y no estén chuecos, pónganse cómodos también. Ya, muy bueno. Entonces, una primera cosa que yo creo que es importante tener claro es que cualquier cosa que yo le pido a la inteligencia artificial, insisto, yo aquí voy a ocupar más ChatGPT, pero puede ser cualquiera. Puede ser Gemini, puede ser Copilot, puede ser Cloud, la que usted más ocupe o con la que se sienta más afín o más seguro. Es que para que trabaje bien o para que me dé una una buena respuesta, yo necesito darle un buen contexto. Entonces, yo voy a hacer aquí un ejemplo y lo que puse acá es un artículo sobre el hombre de la máscara de hierro, pero estoy sin internet. No se preocupen, esto se supone que es arregla. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, en este caso, lo que el supuesto que yo voy a hacer es que en este artículo de Wikipedia lo hice yo. Voy a asumir que lo hice yo y que todo lo que dice acá es lo que yo pienso y lo que yo enseño, lo que a mí me gusta transmitir y enseñar sobre este libro que es el hombre de la máscara de hierro y no se sale a lugares donde yo no me metería ni habla de cosas de las cuales yo no hablaría, sino que todo lo que yo pienso, creo, está en este artículo. Porque yo lo escribí. Y esto es porque se lo voy a meter a ChatGPT y con esto, este va a ser el contexto sobre el cual o en el cual quiero que trabaje para pedirle lo que le voy a ir pidiendo. Entonces, aquí dice, entrega al chat la materia sobre la que harás la clase. Por ejemplo, documentos, texto, diapositiva, imagen, etc. Entonces, en este caso, yo voy a tomar acá, voy a copiar y voy a copiar hasta acá nomás, por ejemplo. Y aquí dice, haz el prompt o la instrucción y luego pega el texto. Entonces, y pongo acá, eres profesora experta en literatura francesa del romanticismo europeo. Le doy también más contexto de quién es la profesora que lo pide. ¿Quieres preparar una clase para alumnas de 16 años sobre el libro de Dumas, El hombre de la máscara de hierro? Haz una planificación de clases. Debe ser una planificación meta, SMART. Es una, bueno, hay, algunas personas lo ocupan, algunos colegios lo tienen. Debe tener un objetivo principal, dos secundarios, durar 40 minutos, tener dos estrategias didácticas atractivas para estudiantes desencantados con la literatura. Esa va a ser la instrucción. También la vamos a copiar para no hacerla de nuevo y la voy a pegar al principio de esto. Voy a ahorrar esto acá. Entonces, puse la instrucción y después les puse el contenido. Y vamos a ver si resulta. Yo siempre tengo como un cierto susto porque esta tecnología es mala, falla, pero, bueno, en principio debería resultar. Entonces, me dice, planificación de clase, el hombre de la máscara de hierro, nivel de la alumna, duración, objetivo principal, comprender el contexto histórico y literario del hombre de la máscara de hierro, analizar las interpretaciones y teorías sobre su identidad y su impacto en la literatura del romanticismo. Objetivo secundario, identificar y discutir características del romanticismo presentes en Alejandro Mas y fomentar el interés y la interpretación por la literatura francesa del siglo XIX mediante actividades interactivas y participativas. Entonces, ahí está un objetivo principal con dos secundarios bastante alineados. Entonces, aquí me pone la estructura de la clase meta, que es que sean específicos, medibles, alineados, temporalmente determinados y alcanzables. y va poniendo, bueno, aquí hace cómo va a ser todo esto para que sean efectivamente cosas medibles, que sean cosas específicas, etcétera, y aquí ya me hace el desarrollo de la clase. Me pone qué es lo que va a hacer en la introducción, aquí me pone la primera actividad, análisis de la obra y teoría, entonces me dice lee extractos, selecciona fragmentos de clave, ahí hay análisis grupal, ya es un pequeño debate, y la actividad interactiva juega de roles, divide a los alumnos en grupos y asignarle roles de historiadores, escritores, personajes de la época para debatir sobre la identidad del hombre de la máscara de hierro. ¿Quién es el hombre de la máscara de hierro? Es una actividad, ¿qué pasa? Yo no soy profesor experto de literatura, entonces a mí me parecen súper buenas, pero puede ser que alguien que sepa del tema y que está planificando su clase diga pucha, a mí esto no me gusta mucho. Bueno, aquí pone la conclusión y la evaluación. Entonces, y lo que ocurre es que mucha gente termina desencantada con la inteligencia artificial porque lo que le arroja el resultado de lo que le pidió no era tan bueno o no era lo que esperaba, entonces esta cuestión no sirve. Pero acuérdense, no es prompt, es prompting, entonces lo que yo tengo que hacer ahora es empezar a iterar con nuevas preguntas hasta que esto me dé una respuesta que sea más o menos lo que yo sí ando buscando. Entonces, yo aquí tenía como, no sabía lo que me iba a dar, pero tenía preparado algunas cosas que se pueden hacer, entonces le pongo acá, cambia la primera estrategia didáctica por otra que sea más corta, porque en realidad me parece que el debate de las alumnas y no sé cuánto, ya, entonces me hace todo de nuevo y me va a cambiar la primera estrategia. Quizás para que esto esté bien alineado y qué sé yo y siga haciendo meta va a tener que cambiar alguno de los objetivos, pero bueno, eso lo va a hacer de manera automática y viendo aquí el desarrollo de la clase dice lectura de extractos y pone debate rápido, ya le quitó como el análisis crítico de la lectura y qué sé yo para hacerlo un poco más corto. Quizás si hubiese sido más específico lo hubiera dicho cámbialo por otra cosa completamente distinta. Se lo puedo poner, de hecho. Mejor que la primera estrategia sea hacer un diario de vida del personaje del personaje de la máscara de hierro. Ya, entonces ahí le dije no, cambio mejor la primera estrategia por otra y en este caso que sea que las alumnas tengan que hacer un diario de vida de un día o de lo que, no sé qué me va a poner acá. Pero, de nuevo, y no se enoja y le puedo decir una y otra y otra vez que esto lo cambie. Entonces vamos a ver si es que hizo lo que le he pedido. Ah, de hecho no lo hizo. ¿Ah, sí? Ah, la interactiva. Diario de vida del personaje. Sí, lo hizo. Gracias. Buenas. Pedir a las alumnas que escriban una entrada del diario del imaginario del hombre de la vida expresando su pensamiento y sentimientos sobre su situación. Ya, y después de compartir las alumnas comparten, etcétera. Bien, entonces, aquí le pongo ya esto. Imagínense que a mí me piden, en algunas partes lo hacen así, me piden que cada clase tenga un ticket de salida. Entonces le pongo mejora la actividad de cierre de la clase con un ticket de salida. Entonces, me va a hacer de nuevo el cambio, me va a volver a escribir toda la cuestión y lo va a hacer de nuevo. Esto es muy sencillo y creo que ahorra mucho tiempo un profesor porque, claro, si es que efectivamente todas estas adecuaciones que le fuimos haciendo a lo que nos entregó con un material, el profesor hizo una muy buena planificación en los minutos que hemos estado acá, cinco minutos, seis minutos. Es salvaje. Antes uno tenía que escribir todo, uno quizás se demoraba un montón. Y esto no es que lo que me va a dar a la primera va a ser bueno, pero si yo le doy una buena instrucción y después, como soy el profesor experto, empiezo a revisarlo y me doy cuenta que tiene errores, entonces voy a poder llegar a un muy buen resultado muy rápidamente. Quizás me voy a adelantar a alguna pregunta que me pueden hacer que me la han hecho en otras partes y más de alguna vez es que me dicen ya, pero ¿qué pasa si la planificación no es muy buena y el profesor o la profesora en cuestión no se da cuenta que la planificación tiene errores o que el objetivo es tan mal puesto o lo que sea? Yo siempre digo qué es lo que se me ocurrió en ese minuto cuando por primera vez me lo hicieron y es que probablemente esa planificación es mejor que la que ella habría hecho, por eso le parece tan buena o él habría hecho. Entonces, igual ya tira un poco para arriba si es experto obviamente va a saber identificar lo que no está bien y va a cambiarlo hasta hacer algo bueno o bien hecho pero llega un momento donde dice aquí ahora estamos perfectos y eso es lo que le puede pasar a un profesor que quizás no sabe tanto y quizás puede tener incluso algún error pero va a ser mejor que lo que habría hecho él. ya esta primera parte que es como la llave de entrada para usar inteligencia artificial yo siempre me demoro un poquito más a propósito porque es muy importante entender que así funciona hago una pregunta o le pido algo me da un resultado tengo que volver a trabajar sobre lo mismo una y otra vez y también como aprendizaje que uno tiene o que yo he ido teniendo para mantener el tema de la como el conocimiento adquirido y para mantener el contexto yo siempre utilizo el mismo chat para trabajar por ejemplo con un curso entonces en el caso de séptimo B que es uno de los cursos donde yo hago clase está por acá de hecho ese se llama bueno lo voy a buscar más fácil ya historia de la salvación historia de la salvación es el chat que yo ocupo siempre que trabajo planificaciones guías materiales con séptimo básico porque de esa manera yo tengo ese chat contextualizado y nunca me va a entregar cosas que se escapen de lo que yo quiero ocupar entonces aquí les voy a mostrar por ejemplo es bien largo porque como les digo lo he ocupado todo el semestre siempre en el mismo entonces yo me acuerdo que cuando empecé a principio de año estaba medio apurado entonces le dije le saqué fotos al libro le saqué varias fotos se las subí y le dije eres profesor de religión de séptimo grado estás viendo historia de la salvación necesito hacer una guía de trabajo con este material debe tener contenidos ser profundo mostrar al final un vocabulario con palabras y definiciones entonces rápidamente esto me hizo una guía de trabajo primero me puso José y su hermano después me agregué unas preguntas de comprensión cosas del éxodo cosas del arco de la alianza preguntas y me hizo el vocabulario entonces yo le dije y me pone unas instrucciones de cómo trabajar esta guía entonces le dije ahora quieres planificar una clase con este material dame tres objetivos para la clase y una guía de ejercicios que contenga tres preguntas alternativas cuatro completar oraciones cuatro verdadero y falso una pregunta de comprensión otra de reflexión otra de inducción otra de memoria otra de análisis también la guía que lo escribí mal que la guía tenga una parte de relacionar conceptos y palabras entonces efectivamente me hace la guía de ejercicio con las preguntas alternativas completar oraciones verdadero y falso para relacionar palabras y me dice cómo hacer la clase yo le digo ya está bien el desarrollo de la clase y los objetivos pero los ejercicios tienen que ser mejores las alternativas están bien pero las oraciones deben ser mucho más largas y no solo tener una palabra al final sino entre medio también dejar la lista de palabras al final de ejercicio los verdadero y falso tienen que ser un poco más complejos y no tan fáciles aquí solamente para mostrarles este completar oraciones como les decía era una palabra al final entonces me hace la guía de nuevo y aquí ya la completa la oración es mejor ya le agrega contenido que se yo lo verdadero y falso efectivamente también lo hizo más complejo una pregunta por ejemplo de reflexión que le pone aquí qué enseñanzas podemos aplicar hoy en día sobre el perdón y la reconciliación a partir de la historia de José y su hermano José que había terminado vendido primero a esclavistas de Egipto preso y finalmente como primer ministro del faraón y se encuentra con todo su hermano que lo habían vendido y viene el perdón ya esa reflexión de lo que pasó ahí ¿cómo lo voy a aplicar yo? ¿cómo tiene que ser el perdón siempre? y esas son preguntas que sugiere esto yo como profesor experto puedo decir mira no me gusta esa pregunta de reflexión cámbiala y así de hecho aquí le dije dame cuatro conceptos con sus definiciones para relacionarlo me pone las palabras y aquí me pone como conceptos para relacionar y aquí yo le digo ah le pedí más voy a poner cuatro conceptos más y cosas para relacionar y después yo le pido que me haga puedes ponerme en una tabla estos conceptos y sus definiciones pero de manera desordenada yo quería copiar la tabla y llevármela después a una guía para poder trabajarla y que los niños tuvieran que relacionarlo y acordarse y que no sé Moisés líder hebreo no, no hay que ver ese ah sí adoptado por la hija del faraón y posteriormente llamado por Dios desde una salsa ardiente ya eso los niños lo tenían que ver y así uno va trabajando esta cosa pero lo que está de fondo esto no es prompt sino que prompting sí perdona es que algunas personas han ido quedando un poquito perdida ya porque ahora se ve pero lo que mostraba recién no se veía estaba muy chico sí y yo sé que ya hay preguntas entonces si a lo mejor avanzamos un poco más lento pero para que las personas vayan avanzando junto contigo acá había una pregunta sí buenos días no me manejo mucho en el chat GPT en realidad pero veo que al costado de la pantalla que tú tienes ahí aparece un listado de información son carpetas que vas creando a medida que vas incorporando la información o puedes tenerlo ordenadito así como más estructurado todo lo que yo voy haciendo siempre queda acá al lado entonces aquí yo por ejemplo como les decía este se llama historia de la salvación y es el chat que yo tengo para todas las cosas de séptimo básico entonces yo cada vez que tengo que hacer algo con séptimo lo busco y sigo trabajando acá entonces si yo ahora quisiera hacer algo para séptimo este que tiene muchas cosas me iría aquí al final y le pondría y esto se lo pongo yo para acordarme que estoy empezando y le pondría hola buenos días entonces así yo sé que ahí empecé una nueva conversación porque después cuando busco para arriba eso me sirve y ahí le pondría mira hoy día quiero hacer una guía de no sé los mandamientos disculpa ¿podrías agrandar un poquitito la pantalla? hay que traté recién pero no sé cómo hacerlo ahí pude gracias pero no es que pierdo a ver a ver si querría ver ¿sí? se guarda automáticamente no hay que hacer nada y queda en historial y lo que uno hace yo por lo menos les cambio el nombre si cuando uno tiene que iniciar sesión en el chat claro si tú nunca hayas abierto chat GPT tú te metes a la página y lo abres cuando lo tengas que abrir por primera vez te va a pedir dos cosas te va a pedir tu mail y te va a pedir tu número de teléfono así que hay gente que hasta ahí llega dice no yo no lo doy en mi teléfono a nadie pero bueno en caso de que uno quiera ocuparlo uno tendría que como soltar esa información y cualquier cosa que uno escriba todo 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 se va guardando uno puede irlo borrando a propósito así como del orden que me preguntan allá uno puede irlo borrando pero lo que uno o cambiándole el nombre pero uno no lo puede poner primero segundo es súper esa parte no está bien conseguida todavía buenos días bueno la consulta que nosotros teníamos un poco o estábamos dándole vuelta tiene que ver con las versiones del chat GPT porque nosotros ingresamos pero algunas versiones que son gratuitas o no nos permiten muchas veces poder desarrollar mejor la actividad como está ahí no sé en general la versión gratuita de chat GPT te permite hacer todo lo que yo estoy diciendo acá lo que pasa es que el tema cuando uno sube archivos por ejemplo te permite subir 15 al día no te va a permitir subir más o te va a permitir 15 conversaciones como si fuera esta versión de acá que es la A4O pero hoy día la versión más sencilla que tiene el chat GPT me parece que es la A4 Mini o 4O no sé cuánto que es súper buena o sea permite hacer o sea permite crear archivos de Powerpoint permite crear un montón de cosas y muy bien sí no sé si con eso contesto la pregunta ¿Hernán? ¿dónde? ¿acá? ¿Hernán? ¿acá? no sé si tengo que subir el texto completo o algún formato no lo reconoce? yo cuando le subo archivos generalmente le he subido en todo tipo de archivos en PDF en Word y muchas veces le pongo el texto le copio el texto y lo pego cuando no te da lo que tú estés buscando mi sugerencia es insistirle lo hiciste mal hazlo de nuevo hasta que la cuestión encache pero porque esto es una cuestión insisto tecnología relativamente nueva todavía falla cada vez falla menos y cada vez te da más oportunidades pero a la primera muchas veces no resulta ¿ya? eso sería como mi sugerencia pero puede ser cualquier formato ¿ya? voy a avanzar un poco para porque creo que ahora viene el tema de las adecuaciones no puedo agrandar mucho más esto no perdón no a ver no, estaba viendo si podía a ver en el sur de la página web saca la pantalla completa ¿acá? saca la pantalla completa saca la pantalla completa no por aquí ya pero ahí está bastante más grande ahí creció ahí creció bastante ya vamos aquí material entonces ah y una cosa que yo les dejé acá en esta aquí abajo es que al principio uno tiene como poca experiencia dando instrucciones o haciendo prompts buenos prompts entonces yo les bueno aparte de todos los que están en este documento yo les puse esta página acá que se llama IA4Education que es una página norteamericana que tiene dentro de su del contenido de la página una librería de prompts y los tiene súper bien ordenados por asignatura por algún tipo de necesidad particular está en inglés pero funciona súper bien aparte que uno puede llegando al prompt lo pega en chat GPT le piden que lo traduzca y ya tiene la instrucción súper bien estructurada y pensada y después uno simplemente la adecua a las necesidades eso para empezar ahora les quería mostrar todo este tema de adecuación de contenido que a mí me parece que es una cosa realmente muy potente que nos cambia mucho todas las cosas entonces quería partir con un ejemplo entonces aquí yo saqué un texto de un de un tema de de biología más o menos complicado entonces que tiene que ver con el núcleo celular entonces dice en biología el núcleo celular es una estructura membranosa que se encuentra normalmente en el centro de las células eucariotas contiene la mayor parte de material genético bueno y ahí empieza a hacer todo un documento no lo vamos a leer ahora pero complejo que que está bien para quizás un segundo tercero medio incluso un electivo pero que obviamente es difícil entonces yo voy a copiar este texto y lo hago solamente de para ir como practicando voy a abrir un chat nuevo y se lo voy a pegar voy a pegar el texto me dice yo estoy haciendo una guía con alumnos y quiero pegar ese texto y le voy a decir y aquí le pongo la instrucción para adecuarlo entonces le pongo eres un un profesor experto en educación inclusiva hábil adaptando material educativo para estudiantes con dificultades escolares como dislexia y trastornos generalizados del desarrollo tu tarea es adaptar el siguiente texto complejo a un texto sencillo que sea accesible y comprensible para un alumno de 12 años con dislexia y TGD debes 1. simplificar el lenguaje utilizando frases cortas y palabras simples evita términos técnicos y jerga compleja asegúrate de que cada frase sea clara y directa elimina información innecesaria divide el texto en párrafos cortos ya utiliza lista de viñetas para presentar información de manera ordenada entonces voy a pegar eso al principio y le voy a pedir que lo haga entonces vamos a ver que es lo que me parece que lo hizo muy rápido ya y aquí lo está haciendo entonces me dice el núcleo es una parte importante de la célula que está en el centro de la mayoría de las células de los seres vivos aquí hay algunas cosas claves sobre el núcleo guarda la mayor parte del material genético que se llama ADN el ADN está organizado en estructuras llamadas cromosomas los cromosomas contienen genes ya estructura del núcleo componente del núcleo el núcleo ya entonces un texto difícil que para un alumno quizás habituado a ese tipo de material lo puede estudiar y lo va a analizar esto me hace al tiro de manera muy rápida una guía para ese alumno o esa alumna que en la sala de clase me interesa que esté me interesa que esté conectada con la materia y que tenga algo adecuado para ella o para él y lo hace en segundo y el profesor o profesora que tenía que hacer el material y que no tenía tiempo para hacerlo lo hizo en un minuto y como sabe lo ve lo reviso un poco ya mira lo puso así lo dio de esta manera este niñito que le cuesta tanto ya ahora lo hace súper bien ahora puedo decir hazlo más corto hazlo ya hazlo más corto que es lo típico o sea una vez que le da algo uno dice ya pero es que esto todavía está muy prompting de nuevo otra vez no me gustó ya ahí lo hizo súper corto porque en realidad esto no así y todo no me lo iba a entender ya pero ahora quizás más corto más adecuado ahora sí me lo entiende mejor perfecto y uno va con la guía y la guía especial para Hernancito que ahí la tiene ya para que pueda trabajar después también siempre dentro del campo de la de la ecuación curricular entonces aquí yo le subí una guía todo esto lo hice con temas de biología que suelen ser como un poquito más complejos entonces esta guía que ustedes están viendo acá los que tienen ojo aquí la veían ahora todos la ven es una guía que la hice con chat GPT que es difícil que tiene preguntas complicadas con bastante texto considerando la estructura celular qué componentes define como la parte del protoplasma situada entre el núcleo celular y la membrana plasmática en la célula eucariotas y prokariotas yo me acuerdo que eran eucariontas y prokariotas pero bueno no sé quizás han cambiado y obviamente no tengo esta cuestión esta guía como le digo la hice con chat GPT y al final me parece que le pedí las clases de respuesta obviamente y bueno cómo hacer la entonces yo le voy a decir ahora a chat GPT vamos a ver cuál es la instrucción dice sobre esta guía de trabajo realizo una guía similar pero para una alumna que tiene necesidad de educativas especiales que hacen que su comprensión sea más limitada además de ser dislexiva haz una ecuación que simplifique las preguntas pero que pueda mantener a la alumna conectada con la clase esto como se ve es un prompt muy sencillo que tiene pocas instrucciones y que a lo mejor el resultado no va a ser tan bueno mientras más adecuado sea la pregunta con más contexto y que le dé más información obviamente la respuesta que voy a tener va a ser más precisa pero vamos a pegar eso ahí y la guía de las células que está acá aquí está grande la voy a copiar entera ¿alguien hizo la pregunta? ah sí perdona ¿se escucha? sí es que aquí quieren hacer una aclaración Hernán por favor no es súper simple que en el link de Prompting era .io y sale .oi entonces estaba con error el link ¿lo arreglaste? no yo no tengo acceso a arreglar yo lo arreglo gracias gracias ahí está ahí sí no sé si me va a resultar ahí bueno ahí está ahí está en todo caso correcto ya entonces yo dije que iba a copiar la guía que estábamos viendo que está acá que tenía además un crucigrama ya hasta acá y la voy a poner en ChatGPT entonces insisto aquí está una pregunta que dice sobre esta y de trabajo que es la que voy a pegar a continuación la pego y le pido que me haga la ecuación curricular y ya y se pone a trabajar entonces si uno ve por ejemplo la primera pregunta la primera pregunta que era dice considerando la estructura celular ¿qué componentes definen como parte del protoplasma situada en el núcleo celular? etcétera etcétera y uno ve qué es lo que hizo dice ¿qué parte de la célula está entre el núcleo y la membrana? acortada adecuada para un alumno que tiene dificultades y que ese tremendo texto no lo entiende o sea empezó a leerlo y ya no lo entendía esto ya más cortito más sencillo ahora en todo caso y aquí me hizo una cosa rara esas veces tira las cosas en código pero bueno no se asusten se puede ver ahora yo igual le pondría a esto le diría que las preguntas de alternativa solo tengan tres posibilidades tres alternativas mejor ya entonces ahí me va a hacer de nuevo la guía pero en este caso va a quitarle una de las alternativas entonces también más sencillo o le puedo decir dos o no sé cada uno verá cómo le parece mejor que se haga esta adecuación yo de verdad creo que esto es súper importante sobre todo porque han habido muchos requerimientos ministeriales sobre estos últimos decretos que han pedido mejorar el tema de inclusión y mejorar todo el trabajo con niños con necesidad educativa especiales y esto nos ayuda muchísimo 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 a poder por fin de verdad llegar y llegar con cosas buenas de calidad buen material adecuado y no cosas que muchas veces salen de taquito y que además por lo menos yo lo que veo en el equipo de psicopedagogía que está en mi colegio no tiene tiempo o sea trabajan muchísimo muchísimo y esto les ha ayudado súper harto a tener más tiempo y a hacer mejor material porque tienen más tiempo aquí yo hice un mucho más elaborado sobre cómo hacer la adecuación pero eso se lo dejo ahí por si lo quisieran probar porque acá yo le digo usa letras numeradas viñetas formato de letras grandes espaciado amplio o sea como que le pongo todo para que sea muy muy fácil ya el tema de las comunicaciones que yo les decía que es súper entretenido esto yo por lo menos gozo porque le puedo decir eres profesor jefe de un curso y harás una salida al zoológico con el sexto básico ya lo escribe decimos una co para los papás ya entonces ya le dije es una instrucción muy básica muy sencilla entonces me hace una comunicación estimados padres apoderados me complace informarles que estamos organizando una salida educativa al zoológico para alumnos de secto básico esta actividad está programada para el próximo viernes 15 de agosto será una excelente oportunidad para que los niños aprendan sobre las 10 de los animales y la conservación en su entorno real y enriquecedor detalle de la salida fecha hora de salida hora de regreso lugar aquí puso zoológico nacional bueno uno lo arregla transporte costo almuerzo consideraciones importantes ropa adecuada autorización medicación puntualidad la salida es una parte importante de nuestro programa educativo y creemos que sea una experiencia muy valiosa para los estudiantes agradecemos su apoyo y colaboración para esta actividad por favor no duden en contratarme si tienen alguna pregunta ya aquí les faltó la colilla falta la colilla de respuesta ya entonces ahora me va a hacer de nuevo pero con la colilla de respuesta increíble o sea es que de verdad sin comunicaciones así ya uno lo arreglará después uno lo va a mejorar un poco para cómo funciona mi colegio qué es lo que el estilo que nosotros tenemos en nuestras comunicaciones qué es más directo qué es más indirecto qué es más así más así ya y uno también se lo puede decir pero esto de verdad por lo menos aquí está la colilla la puso al final colilla de respuesta por favor complete y vuelva la sección antes del miércoles 13 de agosto yo autorizo a mi hijo firma teléfono medicación comentario y yo le puse hazme la colilla no más entonces esta cuestión es increíble yo por lo menos esto ya nos hizo ahorrar un montón de tiempo en mi colegio quizás no tanto porque le encanta realizar las comunicaciones en mi colegio pero bueno al menos para partir de algo y no a partir de cero y aquí yo puse altas posibles comunicaciones que uno está mandando siempre recordatorio de reunión de apoderados avisos de evaluación invitación a cosas extracurriculares lo que fuera uno pone y hace generalmente da una respuesta bastante adecuada aunque uno ponga un prompt incluso bastante sencillo y ahí es bueno también está todo este tema del trabajo con los documentos de la subintendencia que llegan entonces aquí nos vamos a meter aquí circulares entonces vamos a buscar alguna circular que haya llegado en el último tiempo ya está acá aprueba circular que imparte instrucciones referidas a promoción de la inclusión de estudiantes con TEA entonces aquí aparece una circular que tiene 26 páginas y que llegó el 27 de diciembre del año pasado entonces yo la voy a descargar y la voy a poner ya en el escritorio y me voy a ir a HGPD voy a hacer uno nuevo para no y le voy a subir la la circular efectivamente en el pagado uno esto lo puede hacer siempre pero en el que no es pagado uno lo puede hacer algunas veces o sea tiene un máximo cada día ya aquí está circular y le subo entonces le voy a decir necesito saber de qué se trata esta circular por favor yo le pongo por favor y todo no sé quizás eso está de más pero bueno cada uno lo puede hacer y más encima a ver si me equivoco y lo pongo con tilde por favor es que me entrega cosas tan buenas que uno ¿cómo no va a ser agradecido con esta cuestión? ¿cómo uno no va a ser así como delicado? hazme un resumen de las cinco ideas más importantes no tengo idea cuántas cosas importantes tiene pero le voy a decir dame una idea de las cinco entonces en principio esta cuestión debería funcionar y me dice ahí bueno alguien que se haya leído efectivamente la circular va a saber si es que esto efectivamente está bien o no pero pero bueno yo por el contexto y qué sé yo habla de la promoción de la inclusión y atención integral las obligaciones de los establecimientos educacionales el marco normativo y derecho acompañamiento y protocolos de respuesta derecho a un ambiente educativo inclusivo y respetuoso y esas son las cinco ideas más importantes entonces para una persona que que tenemos poco tiempo chota ya a mí se me está acabando también esto acá es una tremenda ayuda ya poder ver rápidamente todo lo que lo que me va llegando y aquí puedo decir no sé cómo tendría que informarlo a mis apoderados y profesores entonces aquí va a ir a ver el texto obviamente y si es que ahí dice algo ya no sé por qué pone esta cuestión así voy a poner el tiro no esta cuestión rara es decir no me no me des códigos quiero texto solo texto ya porque me estaba pasando la cuestión entonces ya Hernán una pregunta por mientras acá allá hola por acá Tomás ¿cómo qué opinas tú del tema de la protección de datos porque de repente uno acá le puede por ejemplo uno le podría ingresar todo el expediente de un alumno con cierta necesidad educativa especial y decirle este alumno ¿hasta dónde pueden llegar esos datos y dónde están los límites ahí? yo soy súper ignorante yo entiendo y lo que me han explicado a mí y lo que yo he revisado siempre es que lo que yo hago en mi chargpt no sale de ahí pero no sé no sé o sea eso es lo que te dicen no mira lo que tú subes distinto es si tú creas un gpt si tú creas un gpt estáis compartiendo datos pero lo que tú trabajes en tu chat gpt lo que te dicen es que queda en tu en tu chat gpt no pero así como oye si lo he comprobado o lo puedo comprobar chuta no así que la pregunta es súper válida y es uno de los como los temores y los y las cosas que a uno también lo dejan preocupado ya pero bueno buena pregunta voy voy llegaremos a eso que es lo mejor comunicado a los apoderados y aquí dice bueno cómo debiese hacerse cuáles son las obligaciones del establecimiento para que los apoderados lo sepan los derechos del estudiante etcétera etcétera y aquí me hace el comunicado para los profesores a propósito de esta circular y cómo tiene que hacerse después ya cada consejo directivo en los colegios el director el rector o quien sea tendrá que ver si es que está de acuerdo con esta comunicación le gusta o hacer un prompting diciendo no mira hazlo más corto porque yo a los papás le mando una comunicación de más de un párrafo y es que no me la lee nadie o sea no o a lo mejor no me interesa que la lea nadie entonces lo voy a hacer especialmente larga para que para que lean solamente el título y con eso ya la gente quede tranquila bueno no sé volvemos aquí al matriz ya pero pero creo que es una buena herramienta para hay una pregunta hola buen día acá solo quería consultar la diferencia del pagado y el gratuito porque hiciste referencia que son alrededor de 15 documentos diarios que se pueden subir claro hay alguna otra diferencia bueno se supone que es un poco más rápido y se supone que el tipo de análisis que hace utiliza información cargada dentro de Chargpt hasta el 2023 mientras que los otros puede ser 2021 22 o sea igual si alguien quiere buscar algo no lo busque o sea bueno ayer nos decía en la charla que ahora existe un GPT que sí te sirve pero pero en Chargpt normal si yo quiero buscar algo funciona pésimo ya si digo oye quien metió goles este fin de semana en la Champions no que no hay Champions pero bueno en el campeonato que se esté jugando en el campeonato nacional va a inventarlo por probabilidades va a decir que la Católica metió muchos goles y que la U no metió ninguno no pero se equivoca en general se equivoca no no es bueno para buscar información ya eso también es súper importante de saberlo después ya revisión de documentos ya aquí tenía como la instrucción me podría revisar el reglamento ah eso también es interesante porque Hernán ¿dónde? allá te puedo hacer una consulta mira yo me pregunto con aquellos estudiantes que son más ávidos en las tecnologías ya aquel estudiante que logra entender cómo funciona el Chargpt y empieza a hacer preguntas ¿verdad? y empieza en esta disyuntiva con el profesor a tratar de sospechar o ver por lo menos en la adecuación del contenido hacia dónde va por lo tanto pensaba es importante la pregunta que le hace el profesor ¿verdad? el Chargpt para poder organizar todos los datos que necesita para hacer cada una de las clases ¿verdad? eso es fundamental pero ¿qué pasa con la respuesta? porque también tú ahí planteas ¿verdad? las guías alternativas selección múltiple etcétera si el estudiante si el estudiante ávido busca la respuesta como clave directa en el Chargpt también se lo entrega ¿eh? sí mira tu pregunta es súper buena yo por lo menos en un curso que hice clase el semestre pasado en un segundo medio yo les decía a los niños miren ustedes tienen Chargpt yo también o sea yo les decía así claramente entonces por favor utilícenlo y pídanle al Chargpt cuáles son las preguntas posibles que te haga una guía de verdadero y falso prepárate con eso o sea yo no lo vería necesariamente como un obstáculo sobre todo si es que con eso se puede preparar mejor para estudiar porque bueno a no ser que tú estés pensando como en otra cosa pero o sea si yo estoy consiguiendo que un alumno estudie más y que ahora tengo una herramienta que yo quería que se leyera todo el texto no quisiera le hiciera las preguntas bueno pero a lo mejor quizás lo que uno tiene que hacer es invertir un poco la clase pensarla un poco y decir mira voy a leer el texto con mi alumno en la sala y después le voy a decir bueno ahora ustedes preparen la prueba porque se viene y quizás van a tener que leer más no sé eso es pero es un trabajo que hay que rediseñar también un poco la clase y qué quiero o sea este propósito que se hablaba ayer hoy día hay que volver a pensarlo sabiendo y lo que yo quiero hacer ahora es transmitirle a ustedes herramientas que los profesores hoy día tienen que son súper buenas que les van a ahorrar un montón de tiempo y que les va a permitir quizás volver a pensar en el diseño de su clase también ojalá eso es lo que entonces aquí decía que hay una cosa simpática puede revisar mi RIE y ver en qué punto está discordante con esta nueva normativa que eso es interesante porque yo puedo agarrar aquí me voy a echar GPT le voy a subir mi RIE voy a subir el RIE de mi colegio donde yo trabajo entonces RIE de colegio y aquí está entonces aquí voy a filtrar información el RIE está en la página web de cualquier colegio así que esto no es no es que sea muy privado pero si van a ver que estoy en falta en algunas cosas entonces yo a veces hago esto le digo antes de ponerme como a trabajar le digo podría revisar el reglamento interno de mi colegio y ver si está al día con lo que me pide la nueva ley y le digo dime solo sí o no no me empecí todavía a dar toda la respuesta y es para ver si es que me puede hacer la revisión otras veces una buena técnica que sirve para trabajar con esto es decirle yo le voy a pedir algo y antes de decir que me dé se puso a trabajar ¿cachai? mala la cuestión le digo antes de contestarme dime tres preguntas para que yo te pueda contestar para que tú la respuesta que me des sea más precisa eso es una buena perdón Hernán una pregunta con respecto a ese ejercicio tú tienes que subir tu RIE pero además tienes que subir la ley para que compare o la busca no, no, no yo aquí se la subí porque tú la subiste sí, yo se la subí antes y estamos en el mismo chat por lo tanto ya sabes de qué estoy hablando ya o sea ya está contextualizado ya y si tú hubieras subido otra ley por el título la busca es que lo que pasa es que hay que acordarse el chat GPT no tiene tanta información y y si es que o sea tiene hasta un cierto hasta un cierto año determinado y además no es que tenga toda la información que está en internet es lo que en este caso OpenAI para chat GPT decidió qué es lo que iba a cargar en su entonces voy a ver a continuación así junto con ver los powerpoints que me estaban pidiendo allá les voy a mostrar dónde hay GPT hechos que sí tienen toda la información y que yo puedo preguntar directamente ahí y mi segunda pregunta ¿tú recomiendas para hacer ese tipo de trabajo el chat GPT? sí de todas maneras sí pero pueden ocupar cualquiera o sea todos funcionan súper bien cloud gaming lo que pasa es que yo pagué el chat GPT porque lo ocupo súper harto y porque estoy en muchas instancias de esta entonces y y creo que es choro conocer todas las potencialidades que tiene entonces bueno aquí yo le subí se supone que me iba a decir sí o no pero no se aguantó y me empezó a la entonces área requiere revisión y posible actualización entonces le voy a decir dime qué artículos y ríe tengo que cambiar y hazme una sugerencia de texto para el cambio ya entonces aquí le dije dime qué artículos tengo que cambiar y que me haga una sugerencia de qué es lo que tengo que poner en vez de lo que tengo veamos si resulta ya ya entonces aquí me puso para asegurar que el reglamento interno del colegio está alineado con la nueva ley específicamente en relación con atención el manejo de situaciones de regulación emocional ah sí aquí venía todo el tema de la desregulación emocional pues en esta circular ahora ya me estoy de acuerdo tuvimos que hacer todo tipo de capacitación y todo te sugiero revisar y ajustar el siguiente artículo ya el anexo 2 del protocolo de respuesta en situaciones de regulación emocional y aquí me puso sugerencia de texto para el cambio ya eje de acción ya se ve que fue solamente el cambio para estar adecuado con la ley me dejó en el anexo 2 que tenía contemplado esto cámbialo por esto otro ya gracias a Dios fue fácil no es tanto cambio para el RIE y somos muy felices ahora obviamente puede que lo haya hecho mal y aquí es súper importante que la persona del colegio que suele ver estos temas revise un poco y no le crea así a ciegas porque esto se equivoca todavía es una tecnología muy nueva todo lo que he dicho anteriormente ya voy a cerrar algunas pestañitas porque si no nos vamos a marear y volvemos acá ah ya entonces aquí les voy a mostrar les voy a mostrar algunas cosas que hay un esto se como se llama denuncia ya entonces yo les voy a mostrar esto fue hay un GPT que se llama abogado chile esto yo se lo he mostrado a hartas personas es bien impactante abogado chile yo buscando o sea pensando lo que muchos de ustedes ya están pensando de encargar hacer un GPT y meterle mi o sea todos los documentos propios del colegio mi RIE que se yo y después ir viendo que pasa con los nuevos decretos nuevos circulares y nuevas leyes que vayan saliendo desde la superintendencia encontré un GPT que se llama abogado chile que es el que está ahí entonces hice una prueba la prueba es bien terrible pero me parece que es bueno mostrarla entonces me pasa que tengo una duda creo que a mi hijo le hacen bullying en el colegio es más sé que sus compañeros de curso le han hecho memes y lo ponen en ridículo en redes sociales hace una semana un compañero de la clase lo molestó e incluso le tiene un escupo ahora no quiere ir al colegio en el colegio no han hecho nada pese a todo mi reclamo y quiero hacer una denuncia a la superintendencia de educación ¿qué tengo que hacer qué es lo que puedo conseguir con esto? ya entonces ¿te lo bajo ahí? ya entonces puse esto acá y me dice obviamente super empático lamento mucho escuchar su situación de tu hijo el bullying es un problema serio y es importante tomar medidas para proteger su bienestar aquí te explico cómo puedes proceder y qué puedes esperar al hacer tu denuncia entonces me empieza a decir todos los pasos para hacer una denuncia reguna evidencia contacto inicial con el colegio ingresa la denuncia me pone la página web donde hay que hacerla el proceso de la denuncia qué es lo que hay que hacer y qué es lo que puedes conseguir qué es lo que le había preguntado pero yo fui más allá entonces le dije me pasa que yo tengo muy pocos medios económicos y mi red de apoyo familiar es casi inexistente estoy solo en la vida y no sé cómo ayudar a mi hijo porque le he dado todo y siempre y me angustia verlo sufrir necesito que esto termine porque no puedo trabajar pensando en lo que está pasando mi hijo en el colegio y no me siento seguro en verlo ahí me podría dar un listado más extenso y pormenorizado de las cosas que podría hacer tener y presentar para que mi denuncia sea inapelable también me gustaría que mi denuncia aleje a los alumnos que molestan a mi hijo aleje a los alumnos los saque y también me gustaría saber cuáles son las cosas que se presentan para que el colegio pague por todo lo que ha hecho sufrir a mi hijo sin hacer absolutamente nada ¿ya? ¿les suena o no? ya entonces ahora empieza es que esta cuestión es tremenda empieza todos los pasos súper detallados para hacer una denuncia inapelable para que aquí o sea voy a conseguir todo lo que quiero que echen a los cabros que molestan a mi hijo que me paguen todas esas cuestiones captura de pantalla y fotos testimonios por escrito informe médico y psicológico registro de comunicaciones aquí súper interesante todas las comunicaciones que hayan podido haber entre el colegio y la familia solicitud de protocolo notificación escrita ya después viene el momento de presentar la denuncia bueno solicitar medidas específicas protección inmediata intervención psicológica sanciones disciplinarias evaluación de responsabilidad del colegio asistencia legal y social y la defensoría de la niñez redes de apoyo sanciones y consecuencias para el colegio pero yo creo que seguí después poniéndole pidiendo demás cosas ya me gusta mucho tengo algunos conocimientos legales básicos y me gustaría poder citar artículos de los decretos y códigos atingentes a esta situación me podría dar un listado de los puntos vulnerados por parte de los agresores de mi hijo para poder contemplarlo en mi denuncia entonces aquí me empieza a poner todos los artículos de la constitución de la república de Chile obviamente la ley de educación ley de violencia escolar decreto exento del 24 de febrero de 2011 en fin lo pone todo para que sea esta cuestión tremenda y además me hace una redacción de denuncia para que ella gane pero no se preocupen no se preocupen ya porque le pongo hola tengo otra pregunta ¿qué tantos conocimientos tienes sobre leyes laborales relacionadas con profesores de establecimientos educacionales? no seas extenso en tu respuesta le pedí que sea cortito porque de repente me ponía mucho entonces le subí una me metí al poder judicial lo puede hacer cualquiera este ejercicio busqué una demanda de un profesor a un colegio y se la subí y le dije me llegó esta denuncia de un profesor me quiero defender necesito que realices la denuncia y la vayamos analizando punto por punto te pasaré ahora la denuncia antes de contestar hazme cinco preguntas para que tu respuesta sea más adecuada ya entonces ahora me dice para ofrecerte una mejor asesoría y una respuesta adecuada necesito entonces me dice que lee más detalles este es un profesor que está demandando porque lo echaron del colegio a mitad de año en julio entonces dame más detalles del despido documentación y evidencia reglamento y política interna testimonio y testigo historia laboral etcétera entonces ahí yo pongo algunas cosas y empecé a inventar porque no tenía idea era de un colegio cualquiera y no lo voy a decir acá para no meter las patas puse inventé que el profesor llegó nadie en estado de debilidad pero nadie lo podía probar en fin distintas cosas y ahí me empieza a trabajar cada uno de los puntos de la demanda que hay una pregunta sí perdón hola buenas tardes hola quiero hacerte una consulta estábamos analizando acá en la mesa cómo podemos crear no sé si el término correcto es red neuronal ya o sea nos referimos nosotros cómo podemos crear nosotros nuestro propio chat GPT y nosotros ir alimentando con información propia del colegio de manera que analice la información respecto a mi establecimiento excelente de hecho yo hice uno con tu misma idea y se los voy a mostrar cuando llegue al mundo GPT ya que me quedan 27 minutos perdón ya pero se entiende un poco hay otra pregunta no diga por favor adelante sí no es que era sobre lo mismo pero ya encontramos donde se puede explorar para encontrar abogados pero ¿dónde hay una cosa para vitrinear los que ya hay? eso tú te metí acá mira aquí arriba dice explora GPT pero se están adelantando eso viene después yo ahí uno lo pincha y ahí dice GPT y aquí uno busca no sé por ejemplo uno que me encanta neuro GPT neuro GPT después les voy a contar un poco esto aquí hay todo tipo de neurólogos GPT que hacen todo tipo de diagnósticos ayudas revisan imágenes y las revisan súper bien ahí les voy a contar cuando lleguemos allá pero aquí uno busca lo que quiera abogado claro tú buscas algo sí 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 igual igual trae una especie de vitrina de hecho si tú debajo de este buscador te aparecen primero aquí abajo muchas cosas tendencia lo que está más de moda por tipo de GPT de escritura de productividad bueno aquí arriba están de investigación de análisis de educación o sea uno puede mirar un poquito ya pero vamos a ver si alcanzamos a terminar vamos a la mitad justo bacán entonces ya hay generación de diapositiva entonces en esta parte de acá me voy a ir al GPT que estábamos haciendo hace un rato que es acá planificación de clases de literatura aquí que hicimos nuestra clase y teníamos nuestro material sobre el hombre de la máscara de hierro hicimos hartas cosas le voy a decir hazme diez diapositivas para hacer una clase sobre este tema sobre hombre de la más de hierro hay un nueve metido ahí entonces hazme diez diapositivas para esto entonces aquí va me empieza a hacer las diapositivas la instrucción fue súper básica yo le debería haber dicho quizás yo aquí consideré que él tenía ya cargado en sí mismo la información que era una clase para alumnas de 16 años en la planificación más o menos está como referido todo entonces me hizo todas las diapositivas en ChatGPT de manera muy básica y sencilla le voy a pedir en todo caso ya me parece que está bien este es el descubrimiento mío del fin de semana así que ojalá que funcione es que es increíble porque les prometo que esto yo hacía otra cosa antes y ahora lo hago así entonces hazme un archivo PPT con estas diapositivas se supone que yo antes de pedir esto yo le he dicho mira no me gusta la diapositiva agrega dos cambia cuatro ponle más texto ponle menos texto o sea todo obviamente esto ha sido perseguido por mucho prompting que me ha ayudado para cambiar entonces le dije que me hiciera un archivo PPT con esta diapositiva vamos a ver si lo hace el fin de semana me lo hizo así que es de esperar que ahora lo haga también si está en la modalidad gratuita si 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 donde está Nico ya está en la modalidad gratuita no es cierto si pues si está en la modalidad gratuita lo hace el archivo PPT ya si bacán allá me hicieron uno modalidad gratuita funciona ya está analizando y pensando pero debías hacerlo en pocos segundos más y esto es súper bueno y y lo mismo y lo mismo hace con cuando uno por ejemplo le sube un archivo con un formato determinado ahí está ahí está entonces pero eso no es todo ya porque esto tiene tiene como dos etapas ya aquí hizo el hizo el archivo me lo va a abrir aquí está el hombre en la máscara de hierro con todo lo que tenía pero 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 para que esto sea bonito vamos a ocupar otra 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 inteligencia artificial que es una que se llama diseñador que está acá que viene en el micros en el office en la versión para acá viene con esto entonces uno le puede poner al tiro toda la el color entonces ahí está obviamente hay gente que esto le gusta mucho y lo hace mucho mejor yo aquí ya acá contexto histórico aquí generalmente toma las palabras que aparecen en la diapositiva y le pone como algo de algo relacionado entonces la leyenda yo estoy aquí tirando cualquiera voy a no ese ya para que tenga el libro ya se cancha o sea muy fácil en muy pocos minutos yo puedo hacer una presentación bastante piola y que y que puedo llegar de manera digna a una clase habiendo hecho la diapositiva y habiendo yo sé cuál es el contenido sé cuál es mi clase la tengo de hecho planificada esto hace referencia a la planificación de la clase que ya habíamos trabajado antes por lo tanto todo de alguna manera confluye y está bien adecuado sigamos con lo nuestro el 22 minutos el tema de las imágenes ya entonces aquí aparecen algunos tutoriales para si yo nunca he hecho una imagen con inteligencia artificial puedo hacerlo con aquí aparecen tutoriales para aprender a hacerlo en general a mí me gusta mucho ocupar Copilot que es la inteligencia artificial de Microsoft porque bueno porque los que tengan el office pagado lo tienen también pagado tienen Copilot pagado y eso te permite hacer montones de imágenes o sea todas las imágenes que tú quieras siempre pero hay muchos sitios en los cuales se pueden hacer imágenes que aparecen ahí como Firefly Gemini Copilot Canva Canva bueno probablemente todos lo saben pero con Canva también se pueden generar imágenes con inteligencia artificial y Canva es gratuito para los profesores por lo tanto cualquiera de ustedes que quizás eso ya lo sabían yo lo aprendí este año si es profesor uno en Canva puede ocupar todas sus herramientas de inteligencia artificial que son muy buenas y yo creo que ah y dejé también ahí un tutorial para aprender a ocupar las herramientas de inteligencia artificial de Canva buenísimas realmente muy buenas gratuito y de calidad como nos gusta entonces pero también con las imágenes cosas que uno puede hacer yo le voy a mostrar cosas que yo he hecho porque para no irme entonces voy a poner acá ya entonces esta de acá emprendimiento social y pobreza es un curso que yo hago en segundo medio que bueno es un chat súper largo porque con esto he trabajado un montón de cosas con los niños pero también me he dedicado a corregir pruebas con esto entonces en alguna parte hay montones de pruebas ya pillemos alguna por acá entonces acá por ejemplo no sé si se alcanza a ver y no se va a alcanzar a ver casi nada lamentable ya pero dice comenzamos con lo esencial ya créanme que eso de verdad lo dice y cuando uno le pide que me corrija una prueba yo obviamente la prueba la trabajé antes el texto o sea la respuesta ejemplar la trabajé antes el puntaje que iba a tener la respuesta estaba previsto de antes entonces le puse entonces me pone la respuesta del estudiante primero yo le saco la foto y empieza y me dice comenzamos con lo esencial la creación de vínculos cosa que es manejada por Traun en en la voluntario cada tres o cuatro años o sea probablemente decía por cada voluntario ya la letra no llegó a entenderla tan también pero en general entiende súper súper bien la letra y después me hace la corrección me dice la respuesta del estudiante menciona la creación de vínculos y el aprendizaje lúdico pero es confusa y carece de claridad y profundidad no proporciona ejemplos específicos ni detalla como estas metodologías impactan positivamente la educación de los estudiantes en contextos vulnerables la reacción es deficiente y la idea no está bien desarrollada dos de cinco ¿ya? entonces para mí esta cuestión fue increíble o sea el primero que de nuestro grupo de IA para educar que lo hizo fue Nico Nico Fernando que está por ahí dijo oye cacha que hice esta cuestión y me resultó y no sé cómo y ahí al tiro empecé a probar conmigo y de hecho de aquí lo hice con montones de alumnos y y cada respuesta primero la pone por escrito y después hace la retroalimentación y son súper buenas o sea realmente muy buenas de hecho ningún alumno me reclamó yo les puse a todos oye les dije yo corregí las pruebas con chat GPT ahí está la retroalimentación y por qué tienen el puntaje que tienen veamos si está la letra se entiende un poco más ya que al formar vínculos eso es lo que partía diciendo ya que al formar vínculos con las demás personas o sea de verdad es capaz de tomar perfectamente los textos de aquí dice también el alumno entiende el concepto de la creación de vínculos la respuesta es repetitiva y carece de profundidad 2 de 5 ya y así va porque el tema de los puntos estaba como asignado previamente en el chat GPT ah este también es muy simpático entonces y terrible por lo demás ya entonces yo le dije a chat GPT un día o sea se me ocurrió dije voy a ir a la seco pedagoga entonces agarré un niño del colegio de un sobrino y le dije oye ven para acá necesito que me haga un dibujo de un niño debajo de la lluvia y para qué me dice ah para lo mismo hazlo ya pero cómo lo hago no sé me ha lo mismo ah dibujo un niño debajo de la lluvia entonces efectivamente me hizo ese dibujo apurado y porque yo le estaba apurando porque quería ver el resultado entonces lo hace y voy inmediatamente donde sigo pedagogía y le digo oye probemos si esta cuestión funciona entonces me dice eres psicólogo y quieres intentar y quieres interpretar esta imagen que hizo un niño de 10 años y se le pidió el test del niño bajo la lluvia dime cómo está este niño entonces me dice ya has compartido un ejemplo del test del niño bajo la lluvia una técnica proyectiva utilizada en psicología para evaluar el estado emocional y la actitud de un niño frente a situaciones de estrés o adversidad aquí algunos puntos claves yo no soy psicopedagogo o psicólogo pero las psicopedagogas cuando vieron el informe que hizo a partir de ese dibujo se echaron para atrás y dijeron ya no es perfecto pero tiene un 80 90% excelente y dice bueno la figura del niño está dibujado simple rasgos claros las manos están abiertas los brazos extendidos y lo que puede significar el tamaño de la cabeza también el paraguas está sosteniendo el paraguas lo cual es positivo porque indica que el niño siente algún tipo de protección la forma en que sostiene el paraguas aunque no cubre completamente al niño puede sugerir que siente que su protección los recursos son limitados y suficientes la lluvia las emociones y el entorno posición y postura interpretación general impactante o sea yo cuando dice ¿por qué? porque un papá podría llegar en la casa y hacer algún decirle a su hijo oye hay una cuestión ¿para ese caso no subiste información? no subí nada subí nada solamente subí la foto y con lo que el chat GPT tenía incorporado dentro de sí me hizo ese informe ¿pero tampoco se tenía eso en un chat de psico nada 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 así a la bruta probablemente lo hacen mucho mejor ¿por qué? porque un GPT específico de psicopedagogía o de psicología deja de lado un montón de información que no es necesaria para analizar eso en concreto lo que hablaban ayer de temperatura cuando se lo lo explicaba Rodrigo se llama Faderga uno centra mucho mejor y la probabilidad de una mejor respuesta más profunda más adecuada obviamente es mucho mejor pero sí tal cual ya eso déjenme ver porque me quedan 14 minutos hay análisis de notas que esto lo encuentro súper interesante no sé cómo me va a resultar ahora esto siempre lo hago entonces yo no obviamente no hay algo que hay que cuidar algunas cosas entonces yo no voy a poner unas notas de uno de mis cursos pero agarré un curso mío cambié los nombres de los alumnos y puse otros nombres entonces hice una una lista entonces acá se llama notas ya entonces yo le subí un archivo con notas y le voy a pedir simplemente esto es un chat no es un especialista en revisión de notas ni nada simplemente le voy a pedir hazme haz un análisis de estas notas ya básico sencillo y no sé muy bien qué es lo que me va a decir pero ya entonces dice el análisis de notas de los estudiantes de octavo básico B dirigido por Albus Dumbledore está bien porque yo le puse que serán los nombres de los profesores muestra una amplia variedad de rendimientos de distintas asignaturas entonces me dice el promedio general esto está mal el promedio general está mal porque yo sé porque he registrado que el promedio general más alto lo tiene Emma Watson porque ella es Germán y obviamente ella es la que tiene mejores notas pero me pone aquí alumnos destacados Harrison Ford que tiene un 7 en matemáticas y Will Smith tiene un 3-1 en matemáticas y aquí bueno va haciendo como un análisis de las notas de las distintas cosas comportamiento y actitudes entonces la mayoría de estudiantes tienen una conducta calificada como MB ya pero algunos como Jennifer y Thorbenafley están calificados con B ya observaciones generales etcétera ya en general ante ese prom con ese listado de notas si bien reconoció bien los nombres de las personas y todo no lo hizo muy bien con las calificaciones y obviamente el prom que yo le di fue bastante inadecuado ya eso es una cosa que si yo le hubiese subido por ejemplo a un archivo de Excel lo hubiese hecho mucho mejor pero bueno lo quise hacer con una imagen para que también veamos que existe la posibilidad de hacerlo con imágenes y que haciendo como proms adecuado o ahora diciéndole mira te equivocaste hazme de nuevo el listado de los promedios de los alumnos lo debiese hacer mejor bueno también uno puede pedir comunicaciones personalizadas a partir de las notas entonces hazme las comunicaciones de preocupación niños que se están quedando repitiendo inmediatamente entonces uno puede hacer como análisis muy rápido entonces tengo una reunión con el coordinador rápidamente subo las notas de los cursos que voy a trabajar con el coordinador y me adelanto para saber al tiro cuáles son los alumnos que están con riesgo de repitencia cuáles son las asignaturas que tienen promedios más bajos o demasiado altos y para poder preguntar y para poder como hacer un análisis un poquito mejor una cosa que salió ayer o alguna pregunta del público al menos esto es lo que lo que suelo hacer yo voy a poner aquí si yo pongo youtube y pongo por ejemplo no sé cruzadas para poner algo entonces aquí tengo un video sobre las sobre las cruzadas solamente me interesa que lo muestren no me interesa que se escuchen ni nada así que no se preocupen por voy a poner este que es un poquito más largo que me interesa poner algo más largo entonces aquí yo tengo un video que habla sobre las raíces de Europa lo que fuera y imaginémonos que es un video que yo utilizo en mis clases porque es súper adecuado por el contenido por lo que sea y yo quiero hacer una guía entonces una cosa que yo hago o se puede hacer es ir acá donde este botón que dice más aquí abajo lo tienen siempre todos los videos de youtube y aquí abajo dice o debiese decir en algún lado ah no este no lo tiene justo este no lo tiene pero en general en general viene a ver hoy vamos a estar paseando por los barrios más acauticos aquí si le suele mostrar aquí mostrar transcripción el 99% de los videos viene viene con la transcripción todo lo que se dice en el video viene transcrito entonces uno lo que puede hacer o por lo menos yo lo insisto si este fuera un video como adecuado que yo iba a trabajar con mi alumno yo puedo copiar la transcripción del video y voy a echar gpt y le digo necesito hacer una guía de este video ya y simplemente le copio la transcripción entonces así rápidamente me hace una guía del video la descripción fue súper mala pero solamente porque lo estoy haciendo rápido y porque me interesa que como mostrar la herramienta pero uno puede hacer guías de video súper rápida después trabajar en clase ocupando las transcripciones de los videos eso a mi por lo menos me ha servido un montón cuando los fines de semana que estoy siempre dedico un rato a estudiar temas o nuevas herramientas de inteligencia artificial busco todos los videos que han salido la última semana sobre el tema y lo que hago es copiar la transcripción pedirle al chat gpt que me haga un resumen de no sé las 10 ideas más importantes que aparecen en ese video y cuando hay alguna que me llame la atención sobre esa idea sobre esa idea le pido oye explícamelo un poco más o en qué minuto del video aparece entonces me lleva y ya lo veo y así en vez de ver un video o una conferencia que dura dos horas me demoro tres minutos en saber qué es lo que contiene y ir rápidamente a lo que me interesa entonces para mí para estudiar y para aprender cosas de esto ha sido una muy buena herramienta un muy buen camino ya bueno el tema de los videos quizás esto ya ustedes lo conocen pero InVideo es una como miles ahí está está lleno de software en general chat gpt hace casi todo pero está lleno de software que también hacen las mismas cosas está lleno de software que hacen las mismas cosas que que hace chat gpt de manera como muy específica entonces InVideo si bien chat gpt todavía no crea video o quizás pronto OpenAid lo va a hacer pero que lo estuvimos probando el fin de semana y yo dije ya se los voy a mostrar como una una novedad hace videos de un minuto de manera gratuita uno puede hacer como 10 videos a la semana entonces uno le dice mira hazme un video de yo hice por ejemplo este de acá lo hice para inglés entonces estaba pensando en la asignatura de inglés y dije ya quiero hacer un video sobre los tipos de nube types of clouds entonces y que el video tenga una introducción que abre sobre las cirrus los cumulus y los estratos y que me diga la importancia de conocer las nubes porque eso me permite entender y conocer cómo es el clima entonces eso se lo pego en InVideo que es esta cuestión que está acá y automáticamente me hizo este video ya bueno pero me empieza a explicar un video lo hizo de 45 segundos donde me explica en inglés con un tono tipo Atemberal así inglés británico de ¿se escucha algo? bueno ya entonces explica cuáles son los tipos de nubes y cómo uno mirando las nubes puede conocer cuál es el clima pero esto es impresionante porque es gratuito yo le digo cómo quiero que sea el video y después me hace inmediatamente el video con ese texto que yo le pasé ya Zuno quizás lo conocen también Zuno es una también una aplicación que uno puede crear música entonces uno le dice mira quiero hacer una ranchera por ahí veo uno que me mostró que es una ranchera simpática con Zuno o una yo para una sobrina le pedí que me hiciera un reggaetón o también para otro amigo que me hiciera una canción tipo country entonces se meten a Zuno y se ve quiero hacer una canción de este tipo con esta característica en inglés en español con este ritmo que se parezca a Brian Adams no sé lo que yo quiera y me hace la canción con esa voz del tema que yo le estoy pidiendo y de una calidad impresionante pero impresionante ya llegué al mundo de los GPT entonces entonces aquí estamos Explora GPT bueno esto ya lo dije antes pero entonces uno aquí puede explorar un poco buscando cosas de distinto entonces yo le hablaba recién de Neuro GPT esto me pasó que un neurólogo de una universidad me dijo Hernán podéis venir a verme y explicarme un poco temas de inteligencia artificial entonces fui para allá estuvimos conversando y llegamos al tema de los GPT entonces me dijo ya pero yo podría ser mi propio como ayudante donde yo le pueda como por ejemplo pasar informes o pasar cosas y así me podría hacer como prediagnósticos para yo poder como ir adelantando cosas y dije pero probemos o sea eso es creatividad al final eso es creatividad entonces me empezó a mandar por whatsapp imágenes de reacciones magnéticas escáner y distintos tipos de test o de líquidos en la cabeza y que se yo entonces cuando me lo mandaba me decía mira esto es una hemorragia de este tipo de este tipo de este tipo entonces yo se lo subía al chat GPT y en uno que se llama Neuro GPT este que les conté antes y hacía el diagnóstico perfecto pero perfecto perfecto y este no lo podía creer después probamos con otro mira este test es una resonancia de tal tipo hecho con este tipo de máquina y que probablemente esto indica un problema de Alzheimer de no sé qué cosa me dijo no, no es Alzheimer y después seguía o puede ser una demencia que significa y era eso era la segunda no era la primera y así distintas cosas no lo podía creer porque era perfecto o sea le metía imágenes de exámenes cerebrales y le daba los diagnósticos casi casi perfectos para eso tiene que estar el doctor obviamente el radiólogo que sabe bien lo que tiene pero eso en uno yo hice uno que se llama bueno lo tengo por acá que se llama coordinador de formación escolar ustedes lo pueden buscar al momento de uno hacer un GPT queda y uno tiene como tres alternativas de cómo queda ese GPT yo en mi caso lo puse absolutamente libre cualquiera lo puede buscar y este coordinador lo que hace es ayudarte con dificultades que si tú tienes una dificultad con un alumno de la que sea pide la ayuda qué ideas se te ocurren y qué es lo que va a hacer este GPT te va a decir trabaja no sé te va a hacer un plan de acción le cargué mucha información de un magíster que yo hice y mucha información de planes de formación que tenemos en el colegio como si de verdad fuera un coordinador de formación de mi colegio para preparar entrevistas con apoderados preparar un chuta ya tengo que terminar pero me quedan dos minutos ya para ver qué más me queda a ver si ya está pucha esta cuestión de los resúmenes es bacán miren este es Gemini hasta ahora no lo había mostrado a Gemini pero es decir hazme un resumen de los no hazme una tabla hazme hazme una tabla con los diez últimos mails que me mandó Aurelio Aurelio la tabla tiene que tener fechas un resumen del mail y si tengo que contestar o no ya entonces Gemini está siempre vinculado con con tu mail personal no nos funciona hasta ahora no nos ha funcionado bien con los mails institucionales pero si funciona con el mail personal entonces en este caso yo le pedí que me buscara en mi mail porque Gemini como digo es de google y está perfectamente conectado con mi mail entonces me debiese hacer ahora yo lo probé en todo caso una ahí lo hice entonces me hizo una tabla me puso Aurelio Fernández agradece tu correo electrónico Juan Antonio Monte está de acuerdo no es necesario entonces al tiro me hace una pega que es súper importante porque yo no sé tengo que probar una reunión tengo que hacer la reunión del consejo de dirección o lo que fuera eso funciona súper bien en el caso de ChatGPT yo también a veces lo hacía pero copiaba todo el mail y los iba pegando y les decía con todo esto el mail que te pegué hazme la tablita para poder prepararla ya pero abrieron las puertas del café llegamos hasta acá no más entonces lo último que estaba hablando era el creo que el mundo de los GPT algo ya les conté yo me acuerdo que a principio de año cuando uno intentaba trabajar con ChatGPT el tema de matemática era un desastre funcionaba pésimo pero ahora bueno hay algunos GPT especializados como este de acá que se llama asistente de problemas matemáticos entonces uno le pone un problema matemático o le pide una lista de ejercicio de un tema determinado te hace la lista de ejercicio súper bien y además te dice cómo ir haciendo los paso a paso entonces yo siempre he pensado que para un profesor hacer una guía de matemática hoy día se le hace mucho más fácil y también a los estudiantes a los niños uno le dice oye busquen ocupen este GPT para hacerse ejercicio porque este asistente no solamente te da ejercicio sino que te da el paso a paso de cómo se van respondiendo y yo lo he probado con cosas bien difíciles o sea con preguntas complejas le he pedido que grafique y todas esas cosas que ayer nos mostraron ya este neuro GPT que es un poco ya les contaba el coordinador de formación etcétera y estos últimos son yo nunca pensé que iba a llegar hasta acá tabla de resúmenes para hacer bueno esto de pedir tablas es súper interesante cuando ustedes estén trabajando con chat GPT y necesiten que una cierta información se las tabule le dicen hazme una tabla con esta información inmediatamente hace la tabla y uno le puede decir qué cosas quiero que tenga la columna bueno etcétera esto que yo le ya les mostré recién en Gemini que es la inteligencia artificial de Google para hacer lo de los correos en chat GPT bueno lo que yo hago es copiar el mail entero desde el título hasta la última coma y lo pego todo como desordenado y después cuando le pido las tablas me lo ordena todo y lo pone todo súper bien ya y después bueno aquí está el tema de los problemas típicos que se comentan a propósito de y que todavía no se sabe tanto pero bueno estos son los problemas que han ido saliendo la pregunta que me hicieron allá Tomás ¿no es cierto? de privacidad y seguridad de datos el tema del sesgo que claro chat GPT tiene una una base de información arbitraria la que ellos quisieron tener y con esa información dan respuesta y trabajan a lo que nosotros le vamos pidiendo ¿por qué esa información y no otra? bueno ellos y eso obviamente genera un sesgo y eso tiene su dificultad lo hablaron ayer el tema del impacto en el empleo cosas que hoy día esto como lo hace rápido y lo hace bien gente que ya su trabajo no está necesario o antes yo necesitaba siete personas para hacer un trabajo ahora lo puedo hacer con una y que tiene toda esta inteligencia artificial a su a su lado ya el tema de la transparencia esto si es que yo estoy ocupando inteligencia artificial ¿cuándo tengo que decirlo? ¿cómo tengo que decirlo? esto es nuevo o sea yo tengo que citar que lo hice con inteligencia artificial o no es el bueno falta de claridad en los procesos internos de los que tienen los mismos algoritmos es una palabra como rara algoritmos pero al final es la manera en la cual opera la inteligencia artificial para dar un resultado y no hay mucha claridad porque da este tipo de resultado y no otro la ética y la responsabilidad si yo me viene a hacer un trabajo y lo hago con inteligencia artificial está bien está mal da lo mismo depende del caso hay que tener resguardo el tema de la dependencia tecnológica yo siempre he encontrado interesante puede llegar un momento en el cual estemos tan acostumbrados a utilizarlo que ya el que desaparezca puede generar un tremendo problema tengo un amigo que habla del gran apagón y que se viene y toda la gente va a perder su plata porque va a estar en el banco y desapareció desapareció internet desapareció todo y es un apóstol del gran apagón está medio loco pero bueno ojalá que no pase en todo caso sería terrible perder esta herramienta ya el tema de la calidad y fiabilidad obviamente lo hemos visto esto tiene muchos errores todavía se equivoca un montón con el tiempo esto va a ir mejorando pero deepfakes que tiene relación con todo este tema que hay gente que utiliza inteligencia artificial para crear información que es falsa hacen imágenes que son falsas crean noticias que son falsas crean y lo logran introducir con inteligencia artificial en todo tipo de medios y crean finalmente algún tipo de información que no es así y a veces es complicado saberlo y controlarlo y ahí también existen los que son escépticos del impacto de la inteligencia artificial en el mundo no esta cuestión es una moda va a pasar lo comentaban hace un rato o ayer creo esta es una preocupación también porque dicen que mantener los servidores de OpenEye que son los dueños de Chagipet cuesta diariamente cerca de un millón de dólares entonces mucha plata esa plata se podría ocupar para otra cosa ya está bien es un tema hay hay obviamente cuáles son las motivaciones que tiene la gente de tener esto esta plataforma y ofrecerla de manera gratuita que hay detrás bueno en fin implicaciones educativas pedagógicas ya que hay que obviamente mucho mucho debate al respecto porque es algo muy nuevo y todavía no sabemos bien yo tampoco tengo tanta respuesta o sea yo puedo hablar de lo que yo he hecho con mis alumnos en mi colegio y ojalá que pueda escuchar lo que hacen otros y ahí qué es lo que va a pasar adelante y qué es lo que hay que tener cuidado hay que estar atento hay que ver lo que está pasando en los colegios y ir sacando experiencia por ahí alguno me contaba lo que habían hecho en su colegio que el primer alumno que hizo un trabajo con ChatGPT no se le consideró plagio porque lo hizo él digamos o sea lo hizo ChatGPT pero él él se motivó para hacerlo con eso fue creativo de alguna manera ya y hay que ver hasta qué punto sí y hasta qué punto no ya eso era como lo que yo quería transmitir ahora yo había pensado que no sé cómo se prende esto claro ahí me van a no ahí está ahí funciona entonces yo había pensado que yo conozco algunos de los directores que están acá y algunos que han tenido muy buena experiencia ayer me contaba uno de su experiencia en su colegio yo fui a su colegio hace no sé dos o tres semanas estuve un viernes de la tarde o sea en la mañana un trabajo bastante largo con los profesores e hice algo muy parecido a lo que hicimos acá prácticamente igual y y después de eso en esta semana han hecho muchas cosas entonces yo le quería pedir a Jaime ¿dónde está Jaime? que conté un poco ¿puede ser o no? ya bacán ahí te van a pasar un micro gracias Jaime ya no a ver si ordenó la idea rápidamente no o sea teníamos un profesor que ya estaba trabajando con esta cuestión y todos lo mirábamos como el bicho raro porque preparaba las comunicaciones con ChatGPT y todos le decíamos ah sabemos que la preparaste con eso porque sale súper ciútica no sé si se han fijado estimado y querido apoderado ya que lo quiero tanto y me preocupo por su hijo y era evidente que era demasiado entonces lo pillamos al tiro era como cuando uno le llama a la grabación de teléfono y sabe que es una máquina pero después de que que fue NAN hicimos dos días de capacitación en esto medios escépticos varios nada pues quedamos todos más o menos encantados entonces un profesor ya hizo a ver subió todos los planes y programas de la enseñanza básica a un ChatGPT que se llama Tutor Garcino y subió los libros entonces la idea es que los alumnos cuando quieran estudiar en su casa un tema uno le pide muy sencillo quiere una guía de álgebra para séptimo básico de dos páginas y genera los ejercicios al tiro y el alumno lo imprime y está con la respuesta es un tutor para poder estudiar en la casa qué otras cosas también el reglamento interno esas cosas preguntarle al ChatGPT oye tengo una pelea en el patio qué tengo que hacer cuáles son los procedimientos qué otras con las comunicaciones que ya la estamos haciendo con esto tal vez ya no salen tan ciúticas porque le hacemos este prompting que le dicen que le ponemos que no sea tan chula así y entiende y le saca toda la la pomposidad y lo hace como lo haría un ser humano normal muy bueno muchas gracias no sé si alguien más quiere contar porque claro una cosa es lo que yo puedo presentar acá pero como de la encuesta sabía que también había hartas personas que ya estaban ocupando inteligencia artificial de manera bastante avanzada no sé si alguno quiera contar también su experiencia y así todos aprendemos y yo también porque como digo yo no soy experto yo lo he ocupado harto pero para ser experto en algo tiene que pasar muchos años hola buenas tardes mira yo lo he utilizado como experiencia quizás sería relevante compartirlo desde la gestión directiva yo al igual que tú fui indagando fui indagando y me llevó a tener la versión de pago y con la versión de pago pude crear mis propias instrucciones y dejarlas guardadas entonces hoy día que vivimos en el mundo de la evidencia como equipo directivo tenemos periódicamente reuniones con distintas personas del equipo directivo por ejemplo y muchas veces una conversación al pasar que no queda registrada no queda un acta entonces mi cuenta es compatible también con la versión que instalé en mi celular y en el celular me permite enviarles audio así como envío un audio por whatsapp entonces creé un chat que se llama gestor de reuniones entonces lo configuré previamente le di la instrucción que cuando le entregar un relato me registrara el horario en que se realizó la reunión quienes participaron cuáles son los puntos más importantes cuáles son los compromisos todo el formato de un acta entonces ando con mi celular me junto con no sé con el coordinador pedagógico y conversamos sobre un tema plan de mejoramiento el análisis que hay que hacer y cuando terminamos la reunión yo le digo ya hagamos una síntesis de la reunión tomo el celular y le envío el audio mira sabe que estoy reunido con Daniela Natalie etcétera tratamos estos temas y le explico la reunión en una síntesis y luego lo envío una vez que lo envío el chat lo traduce a texto lee la información y me genera el acta y me la descarga en pdf entonces me queda en el archivo y después la voy guardando en mi computador y cada cierto tiempo cuando voy cargando otras reuniones quiero una síntesis del periodo un trimestre cargo todos esos archivos y le pido que me haga una síntesis de lo trabajado con esa área excelente muy bueno oye muy bueno muchas gracias eso lo vamos a recoger en la experiencia para aplicarlo está muy bueno no sé si alguien más ha tenido alguna otra experiencia bueno y si no ya yo dejo aquí la palabra también a ustedes si tienen preguntas para mí para Nicolás por supuesto por ahí hay una mano arriba muchas gracias Cristiano Infante del colegio Marcinino Champañat la experiencia que tuvimos nosotros fue que llevamos un tiempo largo intentando planificar de manera interdisciplinaria y lo hacíamos con unos papelógrafos grandes una infografía y un montón de cosas y trabajando con los profesores hicimos una plataforma de planificación en que pusimos los OA bueno los profesores se anotaban podían compartir entre ellos ellos habían anotado los objetivos de aprendizaje lo habían temporalizado y luego pusimos los datos de la fase y cuando llegó el momento de establecer los diseños metas final metas parciales actividad y evaluación le metimos inteligencia artificial a todos los a todos los puntos con los PROM preestablecidos entonces el profesor ponía metas metas de la de la planificación con todo el antecedente que tenía previo de objetivo aprendizaje habilidades contenidos declarativos y las prioridades colegiales y las horas y con todo eso se le hacía un PROM y el PROM tomaba todo eso y le proponía una meta de aprendizaje y esa meta después el grupo colaborativo lo iba refinando y una vez que estuviera lista se le pedía mediante otro PROM que le diera metas parciales y le establecía las metas parciales y la iban refinando el equipo en colaboración y una vez que tenían las metas parciales para cada meta parcial no había un PROM que estaba preestablecido y le proponía actividades basadas en tareas auténticas y nuevamente salían esas y lo mismo con las evaluaciones y al final había un PROM que decía hágame el cuadernillo del trabajo de los alumnos y lo hemos hecho desde el principio de año y nos ha dado muy buenos resultados muy buenos material propio y con el conocimiento del colegio y la experiencia de los profesores y de acuerdo además a la mirada de cada profesor para su asignatura y además en un contexto multidisciplinario creo que es súper bueno nada más es como a muchos se nos pide que trabajemos hoy día Nan, perdona si lo mencionaste y no escuché pero te quería preguntar ¿qué pasa con el reglamento interno en los colegios con el uso de la inteligencia artificial? a ver a mí me parece yo no sé esto debe parecer personal pero ya lo hemos ido conversando un poco de hay necesidad de que sea incorporado de todos modos me parece que es muy importante el cómo también yo creo que es de las cosas que se tienen que ir ajustando con el tiempo entonces hemos conversado un poco en el grupo ya para educar de qué modo se puede aplicar sobre todo por el trabajo de los alumnos con inteligencia artificial y nos hemos ido acercando a algunos criterios que podrían servir o sea estos criterios tienen que ser muy generales y no podría decir o sea lo pensamos como un semáforo entonces hay actividades rojo en las cuales uno dice como profesor oye mira en cuanto a inteligencia artificial al uso de los alumnos no quiero que ocupen inteligencia artificial porque necesito que ellos mismos lo piensen o sea un profesor de lenguaje que está enseñándole a escribir cuentos no quiero que ocupen inteligencia artificial porque quiero que ellos lo redacten y ellos lo piensen y ellos todo digamos bien de la misma manera que con un niño de quinto ácido que está aprendiendo a multiplicar no le pasa una calculadora después uno podría decir hay actividades que son verdes que oye mira tienen que sacar un proyecto porque en fin estamos haciendo un proyecto de tecnológica y ellos tienen que pensar y ocupen inteligencia artificial lo que quieran para sacar ideas para desarrollar en fin bueno entonces algunos verdes o sea actividades verdes utilicen lo que quieran rojo de no para nada y uno podría definir algunas amarillas que son más entremedio de oye mira me interesa que que se yo redacten un ensayo entonces para la idea de tu ensayo pimponealo con chat GPT pimponealo con inteligencia artificial para poder depurar para poder buscar argumentos y contra argumentos pero luego a la hora de escribirlo quiero que lo hagas tú entonces podría haber un área híbrida como te digo yo creo que a mí me parece que esto tiene que irse aplicando en los reglamentos internos o sea digo no sé si por ahí va la pregunta de temas así como yo quiero agregar algo y nosotros en nuestro reglamento interno le pusimos que el colegio espera que todos sus alumnos si utilizan inteligencia artificial lo hagan de acuerdo a los principios fundamentos que tiene el colegio porque si lo utilizaran de una manera que es contraria a eso o sea claramente no es algo que nosotros estemos formando ni propiciando pensando quizás en lo que pasó que eso obviamente es la noticia súper lamentable en el colegio de San George y esa ha sido como la manera nosotros de resguardarnos poner esto o sea como un disclaimer así pero el colegio solamente acepta el uso de inteligencia artificial de acuerdo sí no han tomado las medidas oportunamente no específicamente por lo que hicieron los alumnos sino que porque el colegio no tomó las medidas para resguardar que esto ocurriera y la sanción salió recién 13 millones de pesos tienen que pagar el colegio entonces igual es algo que los los directores debieran ir como decía Nicolás de a poco incorporándolo sí hay varios también alternativas para de texto ya pre-redactados obviamente con inteligencia artificial que uno los puede tomar y adecuar fácilmente para el propio reglamento y estar en internet y uno lo encuentra en la página que aparece en el material que yo les comenté hay uno en inglés pero hay montones y se puede trabajar con la misma inteligencia artificial y efectivamente uno le puede hacer una instrucción para la inteligencia artificial de pedirle que me entregue una propuesta para mi reglamento interno sobre el uso de inteligencia artificial donde hay que tener bueno y quizá obviamente ustedes se podrán asesorar con las personas que ven los temas legales de su colegio para que efectivamente esté bien alineado y no se estén uno pisando la cola en otra cosa y muchas gracias Hernán Nicolás dos preguntas hay varias herramientas cierto está ChatGPT está Gemini está Copilot cada una con sus cosas buenas y sus malas y sus cosas malas también pensando en los asuntos presupuestarios de cada colegio yo personalmente no puedo tener el Copilot pagado no puedo tener el ChatGPT pagado y más encima tenemos el Google entonces quizá elegir ChatGPT tiene cosas muy buenas como esto de los GPT personalizados Google el Gemini no tiene esas cosas entonces y como sé que a ustedes aquí uno trabaja más en uno y más en el otro primera pregunta que así rápidamente qué ventajas tienen uno sobre otro y el otro sobre el uno pensando en esos dos dejando el Copilot un poco modelado primera pregunta y segundo cómo hacer se puede hacer algo por ejemplo colaborativo es decir sin necesidad de hacer un GPT que está abierto a la comunidad infinita se puede hacer algún chat o alguna cosa que sea por ejemplo para los medios para los miembros del equipo directivo exclusivo y tanto un chat o un GPT o un Gemini o alguna de estas cosas para que sirva exclusivamente para los fines de ese grupo de personas o los coordinadores o el equipo lenguaje o lo que sea entiendo que no se puede comprar una cuestión grupal o sea bueno cuando uno yo compré el ChatGPT en algún momento del año cuando fui como metiéndome más y más y más y existía la versión pagada como personal y había una que se llamaba Teams pero no la he comprado ni he como trabajado con eso entonces no sé hasta qué punto esa versión tendría que investigarla y ver qué significa y qué tan colaborativa es pero yo creo que no te salváis de las 20 lucas así dicho en plata o sea de hecho son 25 es más cara más cara incluso entonces ya está eso pero claro si tiene a parecer ya que se llama como Teams debe tener algún tipo de función más colaborativa yo a principio creo que Nico también hacía lo mismo y Pablo que no está acá que es el tercero del grupo Pablo como se camiseteó con Gemini él está con Gemini y él ocupa solo ese y tiene la versión pagada de ese yo tengo el chat GPT y Nico también tiene el chat GPT y vamos probando todo y en su minuto antes de tener las versiones pagadas siempre íbamos probando las mismas instrucciones los mismos prompts en uno y en otro nos dábamos cuenta que son bastante parecidos y algunas veces te da mejor respuesta en uno y otras veces te da mejor respuesta en otro o sea no es que definitivamente este sea mejor y acá a rato están saliendo en internet actualizaciones de distintas inteligencias artificiales aparentemente OpenAI que son los dueños del chat GPT va por delante y cuando otra como que se empieza a acercar saca otra otra versión y aparentemente según dicen los medios tendrían no solamente el GPT 4 sino que el 5 el 6 y el 7 listos y esperando para sacarlo en el momento que haya otro como competidor que se acerque un poquito pero no no es que creo yo no he visto que sea absolutamente superior uno respecto de otro yo oye pienso que o sea gran parte del apoyo que es esta inteligencia artificial no exige que esté pagado por un lado o sea uno dice planificaciones que la comunicación etcétera no se necesita de entrada un poco más allá sí pero bueno y después también hay otro tema entonces que digo con esto que a veces uno dice me gustaría tener a todos mis profesores con una inteligencia artificial pagada puede ser creo que suma pero igual hay que hacer el trade off vale la pena o no porque la no pagada es bastante buena es súper súper buena claro muchas veces en el fondo con eso te basta y después también pienso que yo recién lo revisé porque Gemini tiene algo muy interesante que es todo este link que hace con el propio correo y que hace no solo con el correo sino con el drive y con todo el workspace entonces en el fondo yo le he pedido a Gemini oye métete a mi drive y no encuentro un archivo entonces tengo un archivo que se trataba de esto esto y esto otro que no tengo idea donde está por favor encuéntralo y él me lo encuentra entonces a mí que soy un poco desordenado eso me facilita mucho las cosas pues bien entonces Gemini tiene ese lado que es súper bueno pero Gemini para para instituciones o sea yo tengo mi correo institucional del colegio con Google Workspace para instituciones no hace ese link con Gmail con Mail y con Drive sino que solamente para correos personales y para institucionales te exige pagarlo para hacer eso entonces bueno en fin yo creo que hay que ver muchas cosas a mí me encanta si la institución tiene pagado el Google el Google Workspace que hay instituciones educacionales que si lo tienen pagado bueno lo tendrían ya lo tendrían es que no además exige un extra de 20 dólares por correo si al final igual es negocio la cuestión no sé si hay alguna otra pregunta una cosa que no la mencioné pero que puede servir esto yo lo probé el día de martes ayer lunes en la mañana entonces siempre que pruebo algo nuevo voy primero a psicobiología que son bacanes son súper entusiastas entonces le dije tengo una idea porque ya como podía hacer los archivos en powerpoint entonces dije ya a lo mejor esto puede resultar entonces le dije miren algún tipo de contenido que usted que podamos hacer con chat gpt y que queramos que lo entregue o lo devuelva en un formato particular del departamento con el formato con lo que ustedes esperan o como ustedes esperan hacer las guías ya sí ahora hagamos una guía con chat gpt y pidámoslo que los mezcle y que nos devuelva un archivo word con ese formato a la primera no me resultó a la segunda tampoco pero la tercera sí me llenó todo porque tenía tablas y tenía cosas y llenó todos los campos y lo hizo todo perfecto yo que impactadísimo o sea que era como el gran problema que yo veía hasta ahora con chat gpt que es el tema del formato de cómo me hacen las pruebas y qué sé yo me resultó a la tercera intentando preguntando por distintas partes pero lo hizo entonces también yo como que sé que es algo que como a mucha gente probablemente le interese lo va a ir mejorando hasta que ya la cuestión esté como tan entrenado en este caso de esta inteligencia artificial que lo va a ser como mucho más fácil y mucho más automática así que es una buena herramienta yo creo para el profesor que tiene su formato de prueba y le pise ya con este formato hazme ahora ingresa esta información que ya me entregaste o que ya trabajé en chat gpt no sé como otro dato oye pienso Hernán que se podría a mí me gustaría compartir una cosa que he hecho que a mí me pareció muy increíble también que o sea a ver yo me he puesto a corregir pruebas con chat gpt entonces yo creo que algo se comentó sí yo mostré una prueba pero dale tú también entonces bueno yo creo que vale mucho la pena eso saber esto surgió porque un profesor que le comenté esto de chat gpt se puso a investigarlo en fin y creo que vale mucho y creo que vale mucho la pena en el fondo abrir los ojos a la gente y se le empiezan a ocurrir muchas más cosas al menos lo que a mí me ha pasado en el colegio o sea yo se lo mostraba muchos profesores soy como un apóstol de la inteligencia artificial entonces lo voy mostrando y ellos mismos empiezan a agarrar vuelo y a hacer más cosas y me propusieron esto lo hicimos de hacerle la pauta y luego pescaba pruebas manuscritas que apenas se veían las letras digamos y uno sacaba la foto y se ponía a corregirlo según la pauta a ver todo lo que implica ahorro de tiempo para un profesor de corrección de pruebas manuscritas muchas veces con letras difíciles de abordar bueno y te lo hace automáticamente una inteligencia artificial yo creo que ahorra mucho tiempo que se puede dedicar a cosas que valgan más la pena hay un concepto que también hemos conversado entre los de IA para educar de que claro todo este ahorro de tiempo o sea muchas veces uno dice la inteligencia artificial está haciendo que se deshumanice la educación pero pensamos no es que justamente lo contrario porque todas las actividades menos propiamente humanas que hace un profesor las puede ir reemplazando la inteligencia artificial para que nosotros nos podamos dedicar a las tareas propiamente humanas o sea un profesor que lo sacamos de su oficina y la corrección de pruebas que lo sacamos de la planificación de clases que lo sacamos y lo podemos llevar a la sala al recreo a la conversación con el alumno a la interacción con los padres que lo sacamos lo llevamos a lo más propiamente humano que es lo que más pueden aportar entonces bueno yo creo que es un gran un gran aporte en este sentido no solo deshumaniza sino que cataliza la humanización de la educación hola buenas tardes bueno yo soy del liceo industrial como lo dije ayer chileno alemán de Ñuñoa nosotros tenemos un gran desafío en el área ATP para usar la inteligencia artificial del chat GPT específicamente en el plan general ya profesores lo están ocupando estudiantes también inclusive me di cuenta el año pasado que había muchos más alumnos ocupando el chat GPT que profesores la semana antepasada capacitamos a los profesores en general también a los funcionarios administrativos TP y plan general pero conversando disculpa el nombre suyo Nicolás con Nicolás de Nante nosotros estamos tratando de aplicarlo en las asignaturas o módulos que es mucho más complejo porque la información no está garantizada al 100% como ninguna otra pero lo que ocupamos en el chat GPT por ejemplo en los proyectos de ABP o en los proyectos de como se llama este de retos es que el muchacho por ejemplo voy a dar un caso de neumática o electroneumática que es una es una competencia es un módulo que se entrega a los segundos medios en electrónica electricidad mecánica y construcciones todos pasan por electroneumática y por neumática entonces cuando el joven hace la serie sistemática que es hacer el ejercicio cierto hacer el diagrama fase hacer las conexiones ya identifica las válvulas los actuadores o cilindros y arma su circuito en el tablero bien hasta ahí todo bien porque chiquillo la mecánica la aprende y la aprende rápido el problema viene cuando uno después le dice ya vamos a trabajar con taxonomía ya sea la de Blum o la de Anderson y le decimos ya yo lo que quiero ahora le estoy haciendo el prompt al estudiante no al CGPT diciendo mira yo quiero que tú me calcules válvulas de seguridad cuál en qué camino qué ruta puedes tomar para que el ejercicio que tú hiciste neumática que representa una acción de un trabajo real solo que está simulado con neumática o electroneumática y donde incorpore los costos incorpore si debe llevar válvulas de seguridad o no ese circuito etcétera y ahí el chico ingresa con esa información hace un prompt y ahí empieza a entregar una información tremenda hacia abajo y lo que hace él con su conocimiento después va viendo qué de eso le sirve y qué no ahora si yo le pongo de 0 a 100 lo que me dice el CGPT con respecto a neumática y electroneumática está un 50% no más que eso no más que eso en lo técnico y bueno y ahí vamos tratando de que el estudiante vaya viendo que el uso de esa herramienta puede servir pero siempre está su capacidad los conocimientos de él prevalecen en este caso sobre el de la inteligencia artificial eso quería comentar un poco lo que estamos haciendo con los chicos desde segundo medio hacia arriba para que también empiecen a aplicar esta inteligencia artificial que ya lo están haciendo en el plan general matemática lenguaje ciencias pero también lo estamos incorporando a la ATP que es un poquito más complejo muchas gracias muchas gracias muy bueno porque yo creo que es la labor que se viene así como este año y el año pasado como que ha sido como la instalación o la llegada más o menos abrupta de la inteligencia artificial en los colegios tanto por parte de alumnos como de profesores que lo están empezando a ocupar quizá el próximo año o los años que vengan va a ser un pensar en un rediseño de las asignaturas para que los niños sigan aprendiendo teniendo además esta herramienta a su disposición como en su minuto se repensó qué hacer en matemática o qué asignatura cuentan con calculadora y en cuáles no y cuáles son las cosas que siempre vale la pena que lo aprendan de manera natural mecánica como generando casi el reflejo ante un ante un conocimiento o lo que fuera y que otras cosas mejor que lo hagan con esta nueva herramienta porque aquí vamos a perder tiempo en otras cosas yo creo que ese va a ser un desafío que que todos vamos a tener repensar nuestras clases nuestras asignaturas sabiendo que ahora está esta herramienta quizá el ensayo va a perder sentido ahora es muy bueno que los niños escriban bien obviamente y es bueno saber que una que un texto que estoy recibiendo está bien escrito sí cómo cómo aprender eso esto es un nuevo desafío digamos no sé si no hay más preguntas Hernán la pregunta es cómo seguimos cómo seguimos hay un camino largo por parte de todos nosotros de capacitarnos y seguir aprendiendo cómo utilizar la inteligencia artificial cuál es el mejor modo y la pregunta que hacían recién bueno cuál es la mejor inteligencia artificial cómo la podemos implementar en nuestro colegio etcétera y ahí esa es como pega para todo de alguna manera darle un cierto como conocimiento institucional a la herramienta que todos los profesores sepan que existe también hay que saber que hay como ese es nuestro mundo hay como un 30% de nuestros profesores en cada colegio más o menos que va a ser siempre súper refractario y no van a entrar o sea no eso no y no van a querer usarla porque van a decir oye si yo siempre he hecho mis clases de esta manera mis alumnos siempre han aprendido para aquí voy a meter una cuestión nueva y vamos a encontrarnos con ese esa resistencia y es más o menos yo lo que he visto así es como un 30% así de gente que ya sí muy bien ya pero yo voy a seguir haciendo lo mismo de siempre pero obviamente con el resto que va a estar interesado y que le va a gustar y que va a darse cuenta el beneficio de ahorro de tiempo cómo mejora la calidad cómo se hace más creativo usando la inteligencia artificial con ellos sí hay que trabajar y sí hay que darles todas las herramientas posibles y con eso sí hay que intentar capacitarlos todo lo que todo lo que uno pueda entonces bueno no sé ese buenas buenas tardes ya no sí sí primero que todo agradecer esta oportunidad creo que nos vamos todos con con mucho mucho trabajo mucho mucho que pensar cómo vamos a poder trabajar esto en nuestra en nuestros propios contextos en regiones en distintos lugares también creo que si hubiese sabido todo esto antes me hubiese ido mucho mejor en el diplomado que acabo de terminar sin duda sí pero los que lo van a hacer ahora o prontamente van a seguir haciendo este tipo de capacitaciones se llevan también una tremenda herramienta para poder tener mejores oportunidades soy profesor de matemática estaba pensando hace poco rato decía una de las dificultades que tenemos principalmente los profesores de matemática es que tendemos a matematizar a nuestros estudiantes el trabajo en la operatoria dejamos un poco el aprendizaje conceptual nos dedicamos a por decir algo en un contenido específico a resolver logaritmos a aplicar la resolución en los logaritmos sin lograr que nuestros estudiantes entiendan qué es un logaritmo y para qué sirve matematizamos todo creo que hoy día con este tipo de herramientas ya hay muchos estudiantes que la están utilizando mi hijo el otro día me mencionó que él hacía todo con inteligencia artificial esto nos implica nosotros también o creen ustedes que de aquí en adelante obviamente la pregunta la vamos a tener que cambiar pero se proyecta quizás una un cambio importante en las metodologías principalmente en la forma de trabajar los contenidos quizás no no seguir pensando en que vamos a llegar a nuestros lugares de trabajo y vamos a seguir funcionando como estamos o sea creo que el cambio de paradigma es tremendo después de este seminario implica una una innovación una reinvención prácticamente de de cómo vamos a trabajar de aquí en adelante y ponernos a la a la vanguardia de lo que viene ser colegios quizás pioneros en esto esta red nos va a ayudar quizás a poder apoyarnos también unos con otros ya he conversado con varios colegas que también llevan esta inquietud y yo creo que todos están pensando que a lo mejor en el próximo consejo de profesores que tengamos va a ser el primer tema que vamos a llegar a plantear o sea tenemos esta herramienta cómo la vamos a utilizar cómo la vamos a proyectar dentro del del conocimiento para nuestros jóvenes y quizás esto va a ampliar mucho el campo básicamente eso gracias muy agradecido por la pregunta mira pienso que de todas maneras va a generar un cambio en el modo en que educamos o sea todas estas tecnologías que colindan con la educación afectan o sea si uno piensa por ejemplo cuando se inventa la enciclopedia antes de la enciclopedia la educación bueno no estaba yo digamos pero me imagino que la educación era muy de reten en tu cabeza mucha información o sea aprende memoriza todo memoria 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 porque cuando no cuando necesites algo o lo sabes tú o no lo sabes no más luego la enciclopedia si tenemos un conjunto de libros al cual yo puedo ir a revisar en cualquier momento bueno es que ya no necesito que mi educación se base en aprender y retener muchas cosas en mi cabeza y quizás la educación tuvo que repensarse y decir oye obvio que se necesita tener información en la cabeza pero tendamos más a la reflexión al análisis porque la información la tengo en la enciclopedia lo mismo pasa con la matemática con la calculadora que uno dice a ver los caballeros antiguos digamos mi abuelo era seco para esto uno le preguntaba ¿cuánto es 287 por 64? 4.712 y bueno yo no soy capaz de hacer eso porque claro él vivió sin calculadora su juventud ya había que aprender a calcular muy rápido muchas cosas ahora tenemos la calculadora y las clases de matemática ya no nos enseñan a calcular muy rápido muchas cosas nos enseñan en vez de eso porque eso ya lo puede hacer la calculadora nos enseñan ecuaciones y logaritmos y que se yo cosas que antes no se veían nomás entonces necesariamente creo que estas nuevas tecnologías generan cambios sí ¿para dónde vamos a atender con la inteligencia artificial? no lo tengo claro pero vamos a atender a un cambio me parece que sí de todos modos pienso que así como saber con la enciclopedia bueno ahora internet y con la calculadora igual uno le enseña a los niños a sumar y a multiplicar y oye aprendete de memoria estas cosas nosotros con inteligencia artificial no podemos reemplazar todo lo que hace en la inteligencia artificial no 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 o sea nuestros niños tienen que aprender a redactar tienen que aprender un montón de cosas que la inteligencia artificial puede hacer sí tienen que aprenderlo igual y creo que es importante creo ahí que también lo hemos conversado alguna vez que la inteligencia artificial para nuestros alumnos les facilitan las cosas pero nosotros como educadores y creo que aquí estaremos de acuerdo no queremos para nuestros alumnos que las cosas les sean fáciles queremos que aprendan o sea en esto de la inteligencia artificial y en todo yo no quiero como objetivo en mi educación que les salga fácil sino que aprendan y crezcan y muchas veces el camino del crecimiento y el aprendizaje no es el camino más fácil y muchas veces tendremos que decir oye pero es que la inteligencia artificial te lo facilita sí pero aquí ahora no quiero que sigas ese camino fácil sino esto es lo que es más difícil pero que te hace crecer entonces creo que es una tarea nuestra pensar dónde sí y dónde no cuándo sí y cuándo no cuál es el criterio yo creo que estos criterios generales no sirven y para descender a la clase cada uno tendrá que ver sí y pienso bueno no sé algo lo comentaste yo creo que esta especie como de como de vértigo que da el ver toda esta novedad es muy bueno es muy bueno pero del vértigo o sea en vez de que nos asuste y tomemos distancia que el vértigo nos lleve como a a tomar acciones digamos me parece que por dónde va la pregunta que hacían antes yo creo que el por dónde va el aspecto uno le pone yo ahora quería que a lo mejor debiésemos volver a ver el video que que mostraron ayer al principio de este señor Torres Miguel no Miguel Emilio Miguel entonces volver a verlo porque él daba coordenadas o sea él como que de alguna manera se adelantó a lo de ahora y presentó diciendo oye estamos en un mundo con inteligencia artificial están pasando cosas y hay que tener un propósito muy claro qué es lo que queremos transmitir qué es lo que queremos enseñar y ya vemos cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición cuáles son las herramientas que queremos usar nosotros y quizá lo que ha sido mi rol esta mañana ha sido sobre todo mostrar cómo estas herramientas ayudan a los profesores no no nos metimos en temas con alumnos no nos metimos en temas en otros temas sino que que ha sido como lo que lo que más hemos trabajado con Nicolás y con Pablo este otro amigo que les comentaba ayudar a los profesores en su labor docente porque en la medida que ellos tengan más tiempo van a mejorar la calidad y van a ser más creativos van a poder hacer mejores clases eso es nuestro aporte al final y eso es lo que nosotros queríamos transmitir ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos más preguntas? Parece que quedó todo muy claro Muchas, muchas gracias a Hernán Carballo a Nicolás también